Hola, nórdicos e imperiales. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esta? Aquí una trampilla, tú. No me había dado cuenta. Pero bueno, que tenemos aquí trabajando a Lidia. Dale, dale, dale. Dale duro, dale duro. Sí, señor. Pero bueno. Pero, pero, ey. Pero bueno. Pero que tenemos aquí maniquí esta. Ah, no. Hablar con Yanesa, vale. Me digo, ¿cómo? Pero esto no lo puedo pillar. Esto sí que... Ah, tampoco lo puedo ver. Y aquí tenemos un maniquí. Escudos y tal. Luego por aquí esto. La chica aquí trabajando. Una mochila. O sea, eh... Lo estoy flipando. Un yunque también. ¿Qué cojones? No, venga. Va, lo que faltaba. Un puto jacuzzi. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pedazo de casa? ¿Y aquí qué tenemos? Ah, eh... Muy bien. Muy bien. Para quitarme las impurezas. Eh... Lo flipo. O sea, tenemos hasta... Eh... O sea, tenemos aquí una zona... Por cierto, vaya tiempo de carga rápido, ¿no? Eh... Vale. Esta es la... Salita de los niños. Bueno, eh... A ver, es que me acabo de quedar un poquito en shock. ¿Vale? Un poquito en shock. Porque ya conocía esto, que es la leche. Carece del objeto apropiado. Vale, vale. Yo quiero cerrar la puerta, ¿vale? Eh... Fíjate lo que tenemos aquí. O sea, esto está chulísimo. Chulísimo. Todo el tema de las armas de aquí, de máscaras, de bastones y demás. Súper ordenado todo. O sea, eh... Súper chulo. Así que, bueno. Veremos lo que vamos a hacer hoy. Vamos a cerrar la puerta. Que se escapan los maniquíes. Y... Y esto está de puta madre. Tenemos aquí hasta libros y todo. Por cierto, no notáis nada raro. Que no hay... Que no hay... No hay punto central, ¿no? Fijaos. No hay. O sea, está todo como más limpio. Y es que, por fin, he solucionado muchos problemas que tenía. He estado un día entero, ¿vale? Una tarde entera, mejor dicho. Tarde, noche entera. Eso es Ventalia, por cierto, ¿no? Ventalia fundado por el legendario Isgramor. Isgramor. La trípula... Ostras, Isgramor no fue el del hacha. Isgramor fue el del hacha. Con lo cual, tiene sentido que en esa ciudad, en Ventalia, sean todos un poco más nórdicos, ¿no? Sean todos un poco más... Eh... Clasistas o racistas o como queráis llamarlo, ¿no? En plan, nórdico, nórdico, nórdico. Sangre nórdica y todo el rollo, ¿no? Puede ser. Puede ser. Pero bueno. Vamos a comenzar en este buen día. Que hace en esta buena mañana y bonita mañana. Con Llanesa. Y aquí en cauce boscoso, ¿no? Porque eso es un pueblo, sino en Carrera Blanca. Que madre mía. Que chula que está. Le damos al inventario. Y ya carga por fin. Rapiduti. Me he vuelto loco con el inventario que de repente... Antes estaba bien. Pero de repente, pues empezaba a tardar. No me pillaba las cosas bien. En fin. Ahora ya por fin está solucionado. Y no solo eso, sino que también tenemos coloretes en la cara. O sea que también he podido arreglar muchísimas cosas. Como por ejemplo, si yo ahora mismo hago así y quiero esquivar. ¡Epa! Acabo de pegar un... O sea, acabo de rodar que flipa. ¿Sabes? Ahora como subo. Me cago en panini. Ah, por aquí. Perfecto. Y lo dicho. O sea, ahora tengo esto. Todavía hay que hacer correcciones. ¿Vale? Por ejemplo, la cámara. No me convence el movimiento este así. Lateral. Tan brusco. Pero nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. En fin. El capítulo anterior... Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y eso me gusta. Exacto. Así soy yo. Vale. En el capítulo anterior hicimos unas cuantas cosas. ¿Qué hicimos? Mira. Tenemos todas estas misiones ya hechas, ¿vale? La voy a ir pasando para que las veáis un poquito. Ahí las tenéis. Y, como digo, en tiempo de necesidad lleva a Sadia a los establos de carrera blanca. Ya sois la chica esta que fue un poco... Truqui, truqui, ¿no? Así que, bueno. De momento tenemos que hablar con los líderes de los compañeros para encontrar un nuevo trabajo. También es verdad que nos ascendieron y ahora ya somos de los compañeros al 100%. ¡Ey, Yanesa! ¿Qué te chocas? Y, bueno, pues eso prácticamente. Lo cual, pues, mola bastante. Hola, gallina. ¿Qué pasa? Mira a la gallina. Chaval, qué quieta está la cabeza. Gallina, muévete. Eso. Mira, se ha asustado. No sé. No me había visto. Vale. Vamos a... Ya está ahí el profetilla, ¿no? Ya está ahí el profeta. Vale, Hoppe. Compartir los cielos con nosotros. Con los hombres. Ha aprendido. Eh... Bueno. Como veis... Eh, 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 eh. ¿Esto qué es? Capilla de Talos. Bueno, bueno, bueno. Juego del tirón, ¿no? Mira cómo se ve el juego. Es increíble. Mira qué pedazo de montaña. Qué pedazo de montaña. Bueno, colega. Eso tiene que ser alto Rothgard, ¿no? Entiendo que ahí estarán los magos del balón. Oliver y Benji. Así que, bueno. ¿Habrá que hacerle una visitilla? Sí. Pero, eh... Dentro de mucho tiempo. Vale. Eh... Por cierto. Eh... Notáis el HUD mucho más limpio. De hecho, súper limpio. Así que, bueno. Habrá que ir por aquí. He estado... He estado... De verdad. Me he vuelto loco. He estado haciendo muchísimos ajustes y demás. Eh... Pero, por fin. Está más o menos como yo quisiera. Eh... Creo que siga habiendo algunos bugs y cosas raras. Vi que sí. Se ha asustado. Vale. ¿Y dónde está el colega? Vale. Eh... Por aquí puedo hablar con mucha gente. O sea, puedo hablar aquí con... Con Vilcas. Puedo hablar... Es que Vilcas me cae un poco... Es que es mozoso Vilcas, tío. Es en plan... No. Sí. No. Puedo hablar también con... Con nadie. ¿Esto qué es? Un narco... Uh, chaval. Qué gana. Ay, mira dónde... Ay, mira dónde está. Ay, mira dónde... Flecha de hierro. 100. No tienen. Escudo de Aela. Vale. Eh... Podemos hablar con Aela. O podemos hablar con... Eh... Con aquí con... Esquior. Esquior va de tipo duro, pero en verdad es un blando. O sea, eh... Es buena gente. Vale. Ahora que tenemos aquí... Númer Totem de Ircirne. Oh, Ircirne. Ircirne es la diosa de la casa. Es una... Eh... Los Totem de Ircirne. Eh... Aquellos de... De nosotros a los que Lord Ircirne nos concedió su más preciado don de la licantropía. Tenemos leyendas según las cuales también dejó en el mundo artefactos específicos de su poder. Datan de una época en Blan, Blan, Blan. Eh... El primero, un cráneo tallado del lobo mismo, utilizado por los antiguos chamanes en las ceremonias de sangre. Ocultan presas de terror desconocidas, salvo para los que han atisbado el rostro del mismo Ircirne. El segundo, un fémur, tallado como el cráneo, pero procede de un animal desconocido. El tercero, un simple tambor y su mundana apariencia. Un tambor, ¿sabes? O sea, podría ser cualquier tambor. Anda que no he visto yo tambores. Significa que muy probablemente se haya perdido en las brumas del tiempo hace mucho. Igual que nuestros padres podían vencer al tiempo para convocar a sus hermanos de los campos. Así podían nuestros antepasados de sangre y llamar con él a sus aliados golpeándolo. Mediante estos totem canalizamos y concentramos nuestras energías de la bestia. Aunque los hombres lobos renunciamos a los poderes de la magia conocida por el hombre. Podemos acceder a una magia más natural en ocasiones. ¿Vale? Y ahí explican la magia y las habilidades que tienes. Estás dormido, ¿no? Me lo voy a pillar, gente. Es que yo los libros los voy a coleccionar y algún día me pondré a leerlos todo como un buen auténtico enfermo. Vale, no voy a robar... No voy a robar en general porque, a ver, podría empezar a robar yo aquí de todo. Pero, de hecho, aquí tenemos... Se ha despertado. Se ha despertado, ¿eh? Ay, qué miedo da. No hablo contigo, es que... No hablo contigo, que me molas, pero más me mola. Es incluso más fuerte de lo que pareces. Quizá podamos cazar en compañía algún día. Sí, sí, cuando tú quieras. Alguien de carrera blanca ha solicitado nuestra ayuda. ¿Sí? Parece que un depredador ha invadido su hogar y alguien tiene que librarlos de la bestia. Y ese soy yo. Venga, vamos a ello. Sabía que podía contar contigo. Encárgate del asunto lo antes posible. A nadie le gusta que un animal ronde por los alrededores. Pero, ¿otro trabajo? No habíamos hecho ya un trabajo. Exterminio de animales. Mata a la alimaña, al lobo. Hombre, ¿qué tal? Algunas noches sueño con las brumas de Sovengar. Sovengar, gente. Sovengar ya sabéis que es el cielo, por así decirlo. Cielo que, por cierto, no puede... O sea, los hombres lobos... Cuando tengas piedad, echarás de menos el olor de la sangre. Buenos días. Es raro, no sé. Mira cómo anda. Bueno. Echarás de menos el olor a la sangre, ha dicho. Está loco, ¿no? Bueno. Vamos a ir a la misión que nos han encomendado. Porque creo que no hay más nada, ¿no? Que hacer. A ver, vamos a verlo. Mata a la alimaña, al lobo. Un lobo. ¿Vale? Mira que matar un lobo, ¿no? Siendo hombres lobo. Habla con el líder de la guardia de Alba. Habla con los Barbacris. Dice, no lo voy a hacer. Únete a la legión imperial. Tal. Lleva la gema poco común. Habla con el líder de Vane. Visita el colegio. Encuentra la nota de Joften sobre la forja de equipo dorado y escudo. Eso estaba en un puente. Pues estaba debajo de ese puente. Lo que pasa que el puente, lógicamente, yo no me lo conozco. Así que vamos a ver dónde caería esto en lo de encuentro del campamento. De los seductores oscuros, ¿no? Si no me equivoco de nombre. Vale, aquí puede ser, ¿eh? Aquí es. Aquí, aquí puede ser. A ver, paso del norte de acá. Vale, pues aquí tenemos algo. Y luego mata a la alimaña. ¡Uh, qué bien! Encauso boscoso. Vámonos para allá del tinón, ¿no? Vamos a salir primero. Y nos vamos para allá del tirito. Del tirito, gente. Hay que matar a ese lobo. Así que lo haremos con el arco. No sé muy bien cómo voy de esto. Peso 154. O sea, creo que voy bastante bien. Qué bonito de día. Y por aquí tenemos también esto que es. Recupera el azote de ortiga. Me pilla de camino. Vamos a ir a eso. De hecho, esto me lo voy a poner por... A ver, cómo llegamos a esta zona, ¿no? Creo que tendríamos que ir pasando por Helgen. Seguramente, ¿no? Tendríamos que ir por Helgen, ¿no? No creo que haya camino por acá. De todas formas, voy a poner ahí un indicador por si de acaso. Y aquí tenemos las piedras guardianas. Ya las conocemos. Vale, a ver qué es esto. Mira, la hermandad oscura. ¿Ese puede ser el traje del ruiseñor ese? A ver, es un gremio asesino envuelto en sombras de misterio. Y se ha estado activo en todo Tamriel, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Luego, con el tiempo, Soledad se convirtió en una de las ciudades condados más ricos de Skyrim. Normal. Es la capital suprema. Donde estaba el... El... ¿Cómo decirlo? Estaba este. Hay que matarlo aquí a la derecha, ¿no? O sea, está justo por ahí. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a olvidarnos de nuestro caballo ahora mismo. Durante unos momentos. De nuestro... De nuestra querida... No me acuerdo cómo se llama el caballo, la verdad. O la yegua. Pero le voy a llamar yegua al caballo. ¿Eh? Y recoger... Un cardo, ¿vale? Me salió la traducción. Vale, por aquí se puede ir. Este camino lleva hacia Cauce Boscoso. O a otra de las entradas. Como podemos observar ahí. Y esto también lleva a una cueva. Una cueva en la cual... No sé dónde está. Vamos a mirar un poquito el mapeado. Porque entiendo que tengo que irme... Bueno, no entiendo nada. El lobo está por aquí. Así que... Vamos a sacar ya esto. Y vamos a poner también el hachudeo un poquito así. Madre mía, ¿dónde cojones estoy ahora mismo? ¡No, no, no, no! Que... Que me he equivocado, gente. Que me he equivocado. ¿Puedes saltar? ¿Qué? Ahora como bajo. Bueno, puedo utilizar... Con las... Ostras. Sería un buen momento para probar. Es que me caigo. Es que me caigo. Que me caigo. Vale, a ver. Sería un buen momento para... Para usar lo de paso largo era. Creo que era... Ah, no, zona de caída. Tendría más sentido, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, si me caigo ahora... No me mataré. ¡Toma! ¡Qué guapo! Sí, señor. Vale, pues ya hemos probado. Vale, ¿dónde está el maldito lobo, tío? Porque me estoy rayando un montón. El lobo se supone que está... Aquí. Mata la limaña al lobo. O sea, se supone que estamos justo aquí. A lo mejor sea... Claro, al menos... Uy, ¿esto? También se puede entrar por aquí. ¡Qué guay! Vale, pues el lobo tiene que estar por esta zona. Estoy escuchando... Un ruido. Así que... Vamos para allá, ¿no? Todos a la vez. Con Inco buscar la bola de dragón. ¿Dónde estás? Ah, joder. Me has asustado, amiga. Abriendo la puerta así de esa forma, ¿eh? El lobo no se ha cargado a nadie, ¿eh? Al menos así de momento. ¿Y aquí qué pasa? ¿Por qué me dice que tengo que ir aquí? A la casa de Gerdur. Esta es la vieja, ¿no? La vieja loca. ¡Hostia! ¿Qué puto es esto? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué puto susto, colega! ¡Qué puto susto, colega, tío! ¡Qué puto susto, colega! ¡Qué puto susto, colega! ¡Qué puto susto, colega! De verdad, piel de lobo para mí. Tío, ¿habéis visto la boca? ¡Madre, qué susto, tío! Vale, yo no robo, pero yo no robo a mis compañeros. Aquí sí, por supuesto. Mira, piel de gato de sable. Me lo pillo el vestido este de chica. ¡Eh! Me lo voy a pillar, diréis. Pablo, ¿estás tonto? No, no. Para mi próxima hija. Eh... Sí, sí. Voy a... Voy a adoptar. Voy a adoptar. Esto me lo pillo de regateo, ¿eh? Eso es importante. Una plancha, plancha... Ya planchará... Ya en esa, ¿eh? Eh... No porque sea mujer, sino porque yo no pienso planchar. Esto me lo pillo y... Tenemos algo más. Tenemos algo más. Tenemos, tenemos, tenemos algo más. Vale, el martillo de acero de guerrero. Mira, ahora puedo poner yo lo de valor. De hecho, ya está puesto. Y como vemos, tiene un valor de 4. O sea, no merece la pena para nada. Olaf y el dragón. Esto puede ser un cuento, así que se lo daremos a... A nuestra futura hija. Ojo único y numinex. Así y tal. Bueno, esto me lo pillo. No lo pienso leer de momento, al menos. Y... Y bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. ¿Esto qué es? Grasa de troll. Me gusta la grasa. ¿Esto qué es? Cubo y montón de sal. Vale. Montón de sal. Luego escoba. Escoba. Esa... La escoba se la podemos dar a... A la de los compañeros, ¿no? A la... No me sé el nombre porque era todo raro. Pero ya sabéis. ¿Por qué? Pues porque una bruja. Es una bruja con nosotros. No me cae bien. La que lleva el casquito esa. Y que está todo el rato quejándose. Mira, huevos. ¿Puedo pillar? Ah, que puedo pillarlo, tú. O para mí. Para mí que se estropean. La musiquita esta que está sonando es súper chula, ¿no? Vale, vámonos de nuevo por aquí. Y vamos a irnos ahora sí que sí. Súper fácil eso hecho. Así que vamos a irnos para roca huérfana. Creo que lo suyo sería pillar el caballo. Y cabalgar. Así que, venga. Vamos a seguir por la entrada de Cousin. Boscoso. La que se supone que es la entrada. Y mira, ahí está el bueno de... Del tío de Hathbar, ¿no? Creo. No me acuerdo cómo se llamaba ya. Pero en fin. Ah, increíble cómo se ven. Increíble cómo se ve esto. Vale, tenemos que irnos dirección. Si no me equivoco. Vamos a ver algún letrero o algo. Mira el agua. Mira las cascadas ahí al fondo. Nada, tío. Esto es para disfrutarlo. Un montón. Y me da muchísima pena que haya tan poca gente viendo los vídeos. Me da mucha pena porque creo que... Creo que el contenido que hago, creo que es decente. O es bastante decente para disfrutar el juego. En cuanto a gameplay. Bueno, pues eso ya no lo sé. Pero en cuanto a gráficos. En cuanto a inmersión. En cuanto a lore. Creo que... Creo que me lo curro, por así decirlo, ¿no? Así que nada. Vamos a disfrutar de este paisaje. Yo entiendo también, ¿eh? Que estos vídeos a lo mejor para algunos se les puede hacer pesado. O que no tengan tiempo suficiente. Pero este juego es la leche. Y nunca me he parado tanto como me estoy parando. Y es por un motivo. Hellgame. Vale. Tendremos que seguir hacia adelante. Como veis el caballo. El suelo va agarrando cositas que esté por el suelo. Lo cual es espléndido. Es maravilloso. ¿Qué dices? Bájate. Ya. F5. Bueno, bueno, bueno. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Está muy duro. Está muy duro. Está muy duro. Está muy duro, ¿eh? ¿Por qué me ha salido un dragón ahora? ¿Por qué me ha salido un dragón? No quiero que se me mueran. Se me ha bugueado la magia, por cierto. ¿Y yo cómo? ¿Cómo retumba, eh? A ver. Es de hielo. Potoma. O sea, es de fuego. Potoma hielo, ¿no? Vamos. Dale, 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 dale. ¿La chica esta va a morir o qué? Bueno, lo tiene. Lo tiene, lo tiene. A una manumenta. Vámonos. ¿Vamos? Se veré arder. ¿Vale? ¿Le damos? ¿Le damos? Vale, aguantamos bien. Vale, aguantamos, aguantamos. Aquí hay que aguantar. Aquí hay que aguantar. Vale, bien cubierto. Y muere. Vámonos. 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 Qué guapo, por cierto. ¿Dónde nos ha salido? Por la maldita puta cara. Y F5, gente. No nos olvidemos del F5. Mira la sangre. Nos hemos cubierto súper bien. Mira cómo se ha quedado el pobre. Mi caballo no habrá muerto, ¿no? O sea... Ah, no, está ahí. ¿Por qué? Pues porque ya sabes que nuestro caballo... Este es un mod que es la leche. Mira, huesos de dragones. Cama, flecha, granate. Me enojé. Esto me lo voy a pillar todo. Así que dámelo todo, baby. Dámelo todo, baby. Perfectísimo. Pues ahí se queda. Vamos a montar de nuevo en el caballo. Y el bueno, o la buena, mejor dicho, de Freydis. Pues es muy inteligente. Y cuando hay problemas se va hacia atrás, ¿vale? Se echa hacia un lado para que no resulte herida. Que eso siempre joroba, ¿no? Yo no tengo trauma yo con este juego de comprar un caballo. Caerme con el caballo y que se me muera. O sea, es demencial. Vale, tendríamos que irnos realmente hacia la derecha. Yo creo, ¿eh? Así que vamos a desplazar el indicador. Vamos a irnos, como digo, a la derecha. Y vámonos que nos vamos hacia Helgen. Y ahí cruzaremos Helgen, digo yo. Porque tenemos que irnos cruzando Helgen a la izquierda. Así que vamos para allá. Imagino que no habrá nadie. Vamos a ver Helgen de día. Lo vimos de noche. Donde encontramos allí las naves. Las naves, ¿sí? Las llaves de un misterioso hombre que fue a por leche. Aquí a Helgen a comprarlo. Y al final fue devorado. Bueno, devorado. Incinerado por un dragón. ¿Esto estaba antes? Porque no lo recuerdo. Pero, tío. Tranquilito, amigo. Tranquilito. Un poquito de fuego para ti. Y un poquito de electricidad para ti. Que te veo yo muy regular. Vale, ¿vamos a pillar armadura de piel? Pues, obviamente no. Vamos a pillar la ganzúa. Y ya está. Nada, esto ahora da gusto en pillar las cosas. Ahora sí que sí. Vale, y vamos con... Con Freilis. ¿Qué? Ah, con el... ¿Verdad? Claro. Con la X puedo yo llamar a mi caballo. Del tirón. O sea, iba a silbarle. Pero digo, nada, nada, nada. Es que lo llamamos y ya está. Pues, nada, primeros combates fáciles. No sé si habrá más peña por aquí. De hecho, allí hay más peña. Que tú me dirás qué cojones hacen ahí. Pero bueno. Bueno, lo de apuntar ahora se nos complica, ¿vale? Si no tenemos la primera persona. La verdad es que se nos complica. No sé muy bien si enfrentarme a esa gente o no. Yo la verdad es que prefiero no enfrentarme. Vale. Freilis, por la puerta, por favor. Y, vale, el objetivo sería llegar a lo azul. Aquí parece que tenemos una zona de... Creo que eso es de capa de la tormenta o algo. A ver cómo disparo, gente. Uy. Uy, ¿eh? No está mal, no está mal. Para no tener ni idea. Bueno, mi pantalla es muy grande y se complica. Pero bueno. Creo que... Uy, que le he dado sin querer a otra cosa. Mariposa. Vale, vamos a irnos... O sea, se supone que por aquí... Hay una zona de... Por aquí o es más... Vale, imagino que será más por acá. La pobre... La pobre... La pobre llanesa no puede montar conmigo. Yo lo dejaría así, tío. Me encantado, pero... No lo han programado en el juego. Nada, nada. Es súper chulo esto. Aquí tenemos un camino. Ojo, cuidado con el camino este. Curioso el camino este. Suena un poquito el viento. Tenemos aquí un sendero. No será el sendero maldito del señor de los anillos. Y tenemos ahí... Un mago. Un mago que además tira cositas, ¿eh? Bien. Y no solo eso. Por detrás, perfecto. Vamos a pillar sus ropas y demás. Tenemos acá de mago que me da igual. Pero esto sí que me interesa. Mira, le hemos dejado la pobre desnuda. Y había... He escuchado... Alguien más. Asqueroso no, ¿le ha dicho? Nah, eres la puta mayonesa. Por algo te elegí. Vamos a pillar esto, por supuesto. Y no sé, me había parecido... Escuchar algo que venía de arriba. Hay trampas y todo. Pero... No tengo ni idea. Vamos a... A mirarlo. ¿Qué cojones? Va a ser un F5 como siempre. Es que aquí hay un campamento, tío. Ahí hay algo. Aquí tiene que haber algo importante, ¿eh? Aquí tiene que haber algo importante, pero no veo más. Sí. Ahí te... Ahí te... Ahí te he dado. Vale, pero... Lol, 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 lol. ¿De dónde? Lol. Vale, de allí... De allí hay alguien más. Si no me equivoco, pero de... Pero también no... Lol. Lol, lol, lol. La vida. Vamos a cubrirnos un poco, ¿eh? Roca huérfana. Nuevo descubrimiento. Ok. Vamos a pillar aquí lo que veamos. Que es la túnica de mago. Todo esto nos va a servir tanto para venderlo como para luego aprovecharlo. Ah, mira. Esa es la que dispara. Vale, bien. Bueno, 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 bueno. Vamos para allá, vamos para allá. Con el apoyo de Llanesa. Corre, corre, corre. Ah, que tenemos que hacer... Que esto es una misión. Toma. Pilla. Pilla. Ahí está. Ahora. Vamos. Vamos. Perfecto. A una mano aumenta a 43. Genial. Buscamos... Vale. Esto... Azote de ortigas. Esto es lo que teníamos que pillar. Pues ya hemos llegado. Creí que estaba más lejos. Vale. Sales de fuego. Esto es súper importante también. Que yo recuerde. Para una misión en rifting, si no me equivoco. O sea. Joder. Pero, pero bueno. Pero bueno. ¿Y esto qué es? Raíz nudosa. Vamos a pillarla. ¿Dónde está la otra? Bueno, parece que Yanisa se encarga de todo. Esta chica me encanta. Vale. ¿Qué veneno de aguante débil? ¿Qué cojones? ¿Que lleve la luz al monte Kilde? ¿Es algo que he pillado o qué pasa? Creo que sí, ¿no? Ganzúa. Luego por aquí tenemos vino de no sé qué. Venga. Me lo voy a pillar. Porque al final. Con la tontería se vende bien. Así que. ¿Y Yanisa dónde estás, compa? Lleva la luz de Meridia al monte. Ya, nada. Te has cargado a la otra, ¿no? Te has cargado a la bruja. Buenísima. ¿Y dónde está? ¿Dónde te la has cargado? Claro. Estaba en un punto. La tía. Madre mía. Estaba en un punto. La tía. Escondida. Y disparando desde lejos. Yo ni siquiera la vi. Disparaba desde aquí. Creo. Pero no la vi. Vale. Y teníamos un poblado. Ah, pues ya está hecho, ¿no? Roca huérfana. Vale. Por aquí teníamos algo. No sé si sería lo interesante verlo, ¿no? O ya volvernos directamente. Yo creo que podríamos irnos para acá. Encuentra la nota de Jofen sobre la forja. Yo creo que sería lo suyo eso. Así que vamos a hacer un viaje rápido. Así tal cual. Así también tenemos el cabello del tirón. Amuleto de Mara. También conocida como la madre divina. Es la diosa del amor. La fertilidad y la compasión. También es aclamada como algo más que no he podido leer. Así que nada. Este paisaje es súper bonito. En fin. Vamos ahí con Freydis. Como digo, la magia se buguea por desgracia. No sé muy bien por qué. Ahí tenemos la torre con la que llegamos hasta allí, ¿no? Hasta lo de la garra dorada. Y habría que ir hacia allí. Podemos ir por el agua. No sé si saben a... Uh, 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 uh. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a alguien. No sé si es bueno o es malo. Creo que... Diría que es bueno. Aquí tenemos una entrada, ¿no? F5, F5. ¿Hola? Hola. No creo que haga daño a nadie cazando furtivamente. Al Jarl no le va a faltar un ciervo en la mesa, ¿a que no? Cazadora furtiva, ¿no? Se supone que no me ve. Se supone que no me ve. Hombre, es que si me ve, imagino... Que me pegará o algo, ¿no? Me intentará pegar. Oro, eh, eh... Vale, esto... Armadura de hierro bandeado se lo voy a dejar, pero el oro, para mí. Eh, me he quedado bugado. Vale, ahora. Eh, ojo, eh. Ojo. Por eso es la moneda. Mapa de pesca. Falcread. Ah, del tirón. Pues ya tenemos otro mapa, ¿eh? Ya tenemos otro mapa. De hecho, aquí... ¿Esto qué es? Se da alicebo, lo conocemos. Y esto es caña de... Esto es una caña, ¿vale? Pues para mí la caña, que no la teníamos. Usar suministros de pesca. Debes tener una caña. Espérate, espérate. Vamos a hacer eso, ¿no? Tú que tienes caña de pescar y ya está. Vale. Eh, vamos a hacer esto, ¿no? Esto es del mod y todo el rollo. Vamos a irnos aquí a objetos. Caña de pesca. Eh, vamos a poner caña aquí. Mira, ya el buscado funciona y todo. Da gusto. Caña de pescar. Y... No me deja ahora. Vale. Ok. Vale. Y ahora por aquí hago lo siguiente, ¿no? Decreción aumenta un 46% por la cara, ¿sabes? Vale, pescar. Cuando estás pescando, pulsa activar para recoger el sedal. Si lo haces cuando haya tirones fuertes del sedal, recogerás. ¿Te imaginas? Si lo haces cuando haya tirones, no pasará nada porque son tirones del juego. Recordarás... Recogerás la pesca. La ondulación del agua al lanzar el sedal indica que hay peces cerca. Vale. Ok. Vamos a ello. Aprovecho para beber. Ojo. Ahí hay... Llego años cazando y pescando por estos lales. Hay peces cerca, ¿eh? Ahí viene uno. Mierda, me ha asustado. No creo que haga daño a nadie cazando furtivamente. Al Jarl no le va a faltar un ciervo en la mesa, ¿a que no? Vamos a ver. Hay suficiente para todo si no sois avariciosos. Una pota. Creía que lo había hecho mal. Vamos a probar otra vez. Llego años cazando y pescando por estos lales. No creo que haga daño a nadie cazando furtivamente. Ah, pues no. Vale, no me gusta la pesca, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? No me gusta nada la pesca, compañera. Así que la caña para ti. Aunque me la ha regalado. Por cierto, esto no lo podemos pillar, ¿no? Mola. ¿Coger remo? A mí el remo, ¿qué dices? O sea, un golpe de remo. ¿Qué cojones? Me lo voy a equipar, ¿sabes? O sea, golpe de remo. Mayor CT debería estar orgulloso de eso, claro. Caña de pescar la vamos a quitar. Y vamos a poner aquí lo del remo. Que me ha entrado curiosidad. No puedo pillar remo. Aquí está. Ah, no me lo puedo equipar. Pues nada, afuera. Eh, bueno, no. Me lo voy a quedar el remo, tío. Porque a lo mejor hasta lo coloco. Vale, vamos a nadar un poquito. Bueno, nadar. No quiero nadar, ¿sabes? Que si no... Si no, malo. Si no, malo. Me empapo y no me gustaría. Y yo voy a intentar hacer las cosas como si fuera la realidad. Vale, vamos a llevar a nuestro caballo mágico. Como en la realidad. Ahí, ¿qué tenemos? ¿Tenemos ahí a un muerto? ¿Qué dices? Ah, no. Es... Es una rata, ¿no? Hemos dado, así que bien. Y... ¡Toma! Por el ojal. Por el ojal. Señor, eh. Buen disparito, buen disparito. ¿Y esto qué es? Un lobo, nada. Es una... Un escape que le atacaría. Y eso. ¿Nosotros cazadores furtivos? No sé yo si somos, eh. Madre mía, eh. El buen ano. Sí, señor. Vale, pues... Vamos a pillar esto porque vamos a aprovechar las cosas también. La cornamenta también, que creo que es para pociones. Yo, ya os digo, que no voy a ser yo muy... O sea, no soy muy fan de las pociones. Y paso bastante de las pociones. Es que mira cómo se ve esto, eh. Es increíble. Pero lo que sí que voy a hacer, va a ser hechicería, magia y todo el rollo. Así que me interesaría arreglar el mod este de la magia y que no se buguee. Pero bueno, lo guapo de que se buguea es que ahora soltamos partículas, ¿sabes? Lo malo que es la mano, pues queda un poco extraño. Pero bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Todavía queda bastante. Así que vamos a indicar aquí este lugar. El lance no sé qué. Y vamos para allá. Queda una buena caminata. Y bueno, estamos haciendo... Ya os he dicho... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Corre, corre, corre, corre! Si no miran, no están. Si no miran, no están. ¡Dale, dale, 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 dale! Ya se cansarán. Venga, vámonos. A ver. Vale, por aquí. Estamos ya cerca, diría yo, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ostras, tú! Ah, vale, que ya me estás disparando a mí del tirón. ¡No! Pobrecito el caballo. Buen crítico ahí. Tenía toda la... ¿Ha explotado? Ah, que ha explotado. Sale de fuego esto. Y oh, cómo se ve, ¿no? O sea... ¿A dónde apunta, crack? ¿Pero qué hace? Ah, que está matando al pobre desgraciado este. Le ha dado bien el corazón, diría yo, ¿eh? Pero ya está bien, ¿no? Cazador. ¿Dónde estás? O sea, a ver, a mí me tienes que ver, ¿no? ¿Me está disparando a mí? ¿O está intentando disparar a un...? Bueno, vamos a aprovechar, yo que sé, la piel de... Que es que el caza... El cazador igual. Dime, dime, dime. Dímelo, que no me he entrado. Ah, igual que la otra. ¿Tienes que ser el novio o qué? ¿Qué tienes a venta? Y yo, yo de esto no me acuerdo para nada, ¿eh? ¿Tiene esto? No, no, no. Te voy a vender yo, pata de cabra. Te voy a vender yo algunas cosillas. Por ejemplo, esto que pesa 5, te voy a vender... Ah, que no tienes apenas dinero. Vaya desgraciado. Vale, pues te voy a vender... Es que no me merece venderte nada. Colega, es que vaya desgraciado. Te voy a vender la piel de ciervo. Porque me pesa mucho. Y ya está. Y la del oso, no, porque me dan cuero. O sea, que vaya desgracia. Venga, hasta luego. Podría haberte matado y no te he matado. Pero bueno. Vale, nuestro caballito, ¿dónde está? Ah, está. No, ese no es. Este caballo, o sea, se fue a atacar directamente. Nos lo podríamos quedar, ¿eh? Con la tontería. Nos podríamos robar. Qué guapo. Ah, mira. Y aquí hemos encontrado la zona que había yo marcado. Que es una especie de casa. Y yo, pero es como se ve esto, ¿no? El ex jore. Y aquí tenemos tierra fértil. Oh, y podemos poner zanahorias y cosas. O plantas y todo el rollo, ¿no? Nada, nada. Increíble como se ve esto, ¿no? Creo que allí al fondo se supone que puede haber una especie de casa importante. Y esto no sé si es una casa estilo DLC. Nada, tío. Esto es increíble, ¿no? Esto es increíble, tú. Qué pedazo de casa, ¿no? Qué pedazo de casota. Vamos a entrar la cabaña del lago, ¿no? O algo así en cuanto a traducción. Vamos a ver qué hay, a ver si hay gente y tal que me molaría. Pero parece que esto está... Ojo. Esto está sin nadie, no puede ser, ¿no? O sea, no me voy a poder quedar la casa esta porque sí. Además, no, ni la quiero, ¿sabes? Usar horno, ¿qué dices? Por la cara, pan, bollito, ¿qué dices? ¿Qué dices? Mira qué guapo el lobo. Vale, vale, no me alejo. Pero vamos a iluminar esto un poco, ¿no? Así se ve mejor. A ver. Mira Talos. Qué guapa, ¿no? O sea, la casa esta es increíble, tío. Mira el lobo, ¿sabes? Guapísimo. El susto que me ha dado ante el maldito lobo. Lo recuerdo todavía. Y aquí hay... ¿Qué es esto que es la bodega? Ah, rituales, staff, chanter, ¿esto qué es? Ah, para encantar cosas, bastones y demás. Mira este escudo. Mira esto, papu. Mira esto, papu. Y una mazmorra aquí, ¿qué dices? Pero bueno, ¿quién vive aquí? Yo, ¿no? O sea, laboratorio de alquimia. Esto es la piedra del guerrero. Aquí, na, 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 na. Esto, 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 esto. Los mods son increíbles. Tú mira las herramientas y coloca el soporte. Vamos a irnos. Anda de aquí. Nada, increíble, ¿no? Ah, y aquí hay otra zona. Vamos a ir para allá también. Vamos a ir para allá también. El cazador todavía sigue por ahí perdido, ¿no? El caballo al menos. El caballo al menos. Vale, vamos con Freydis. A ver qué hay aquí. A ver qué tenemos. Porque, baluarte, norte de viento aullante, ¿no? Aullante, joder. Vale, tenemos que irnos para atrás. Así que vamos a ver primero esto. El baluarte este extraño. Vamos a hacer F5. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y vamos a ver qué tenemos. Vamos, Freydis. Tú puedes... Tú puedes subir. Vale. Ok. ¿Y aquí ahora qué? Porque me acabo de quedar igual, ¿sabes? Vale. Vamos a desembarcar rápido, ¿tú? Ah, por ahí hay más camino, tú. Pero aquí hay más camino. Pero esto lleva a alguna zona. Hombre, tiene que llevar, ¿no? Una calavera. Vale, lleva a esta zona de aquí arriba. Que no podía acceder con el caballo. Y tenemos aquí una especie de tesoro, ¿no? De cofre. Muy fácil, ¿no? Vale. A ver. Así estaría ya, ¿no? Un poquito más. Ahora sí. Ahora sí. Y a ver qué tenemos. Entiendo que no tengamos mucho. Poción para abrir cerraduras. Guay. Si se nos ataca una mucho, pues ya lo tendríamos. Vale. Y ya está. Y ya estaría. A ver, ¿podría yo saltar y hacer así? No. No podría. Digo, a lo mejor le puedo dar a la E justo, ¿sabes? Justo en el momento y se sube directamente. Pero como tiene animación, pues la verdad es que al final no pasa eso, ¿no? En fin. Sigamos por el caminito de aquí. Y vamos para adelante. Que estamos ya cerca. Por ahí hay una bifurcación. O sea, tenemos aquí una bifurcación. Pero no tenemos ningún letrero que nos indique hacia dónde nos dirigirá ese camino. Así que vamos a seguir por este porque sería como el objetivo. Así que vamos para allá. De hecho, si hago así, con la magia, puedo saber también hacia dónde estoy yendo. Hola, señor. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Que está afectado. ¿Qué dices? Tu piel está... Y yo me he acercado a medio metro. A medio metro no. No va a ser por la protección de Périte. Habría muerto hace un año por esta plaga. Regreso a Roca Alta. Nuestro pastor se ha descarriado. Y me temo que la ira de Périte pueda consumir a quienes se queden con él. ¿Qué puede decirte más? Yo solo quiero salir de Skyrim lo más rápido posible. Sí, sí, vete. Encuentra que es en la capilla de Périte. Me cago en Panini. Ostras, que me he puesto a cuánto? A 20 centímetros de su boca, tío. Es probable que me haya infectado. Y yo, esto se ve de locos. De low cost. Tío, de low cost. ¿Me caerá un tronco en la cabeza? Míralo. Hola. Tiene los ojos. No. Pero tiene los ojos un poco raros. Soleis tener muchos huéspedes. Entiendo. No suelen viajar en tiempos de guerra. Entiendo, ¿vale? ¿Y a qué lugares abastece este cerradero? Proveemos a Falkrit al sur. Hasta no hace mucho abastecíamos a Helgen. Falkrit comercia con las comarcas aledañas. Y sin nuestra madera tendrían problemas para mantener bajos sus precios. Claro. Claro, claro, claro. Pues gracias a vosotros, ¿eh? El pueblo de allí es baratillo, ¿no? O sea, por así decirlo. Gracias a eso. Eso es importante. Eso es en la realidad también. Bueno, madre mía. Vaya matanza, ¿no? Mira, piel de conejo. Tal. No voy a robar nada. Vámonos. Y cuidado que me caigo. Y no tengo ganas. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos aquí otra zona. Esta será la casa de la chica esta. Half Moon Milk. No Milk. No, Mil. Tenemos aquí para pillar madera. Pero no tengo hacha. Aunque aquí sí que tenemos un pedazo de hacha, ¿verdad? Me acuerdo del hacha que vendí. Que costaba, no sé. Estaría como encantada o algo así. Por allí se supone que también tenemos una casa súper chula. De un mod. Que esa sí que me la puedo pillar yo en un futuro. Pero bueno. ¿Vale? ¿Y el objetivo, Pablo? ¿Dónde está? Está aquí. Encuentra la nota de... ¡Ah! Bajo el puente, Pablo. Bajo el puente. Aquí vemos un puente. Pues debajo de él. Las pistas. Míralo. Esto va a ser. Cofre. Y nota de... Ya está. Del tirón. Poción de curación. Ok. Lingote de ébano. Esto es muy importante. Azogue. Vale. Daga de hierro. Botas de cuero. La voy a pillar. Por no ser el feo. Y notas de Holfren. Vale. Puedo... Puedo leer. Sí, señor. Vale. Completado. Encuentra la nota. Cerca de la guardia de Toron. Se encontraba el escenario de una antigua batalla. El fuego estaba sembrado de armas y armaduras de los Daedra. Conocidos como santos dorados y seductores oscuros. Esos fueron los que me cargué yo en el capítulo anterior al finalizar. Justo después de traicionar a Sadia, ¿no? Y de hablar con los gatos esos, ¿no? Con los... Con los... No me acuerdo cómo se llaman los gatos. Pero bueno, ya me entendéis. Me cargué yo a los santos dorados. Ahora estoy buscando a los oscuros. Pero también estaría bien poder forjar sus armaduras. Ya que eran muy interesantes. Eran parecidas a las élficas. Así que bueno. De allí fue donde sacamos las armas. Y luego formamos dos compañías de bandidos. Con sus mismos nombres. Ah, amigo mío. Que no son realmente... Aprendí de Daedra o cosas así, ¿no? Desde entonces como único herrero de la nuestra. Me ha tocado estudiar estos artefactos de otro mundo. Y ahora, al fin. Mi esfuerzo por reproducir el exquisito trabajo de los grandes Daedra. Han dado fruto. Mi mente ya no es la que era. Sí, me falla la memoria. Al menos estas notas ayudarán a otros a reproducir mi descubrimiento. Sería una estúpida forjar armas de oro. Porque es demasiado blando. Sin embargo, las hojas toradas de los santos son livianas y más duras que el acero. Es verdad, porque el oro me parece que es un metal al final, ¿no? Que no es muy pesado, creo. Lo que pasa que es muy... Lo que pasa que no es muy duro o algo así. No me acuerdo. Pero creo que la resistencia era peor que la plata, ¿no? No me acuerdo. ¿Cómo es posible? Tres técnicas parecen explicar este secreto. Primero, se refuerza la pieza con piedra lunar refinada. Luego, se golpea el oro con un martillo mientras se calienta justo por debajo de la temperatura de fusión. En tercer lugar, se introduce el corazón de un Daedra en la forja mientras se calienta la pieza para poder darle forma con el martillo. Lo que transforma por completo los atributos del metal y les confiere su extraordinaria dureza. El proceso utilizado para forjar las armaduras de los eyectores es similar, pero requiere mayor delicadeza. Pues a la hora de dar forma a las piezas hay que combinar el inflexible ébano con el maleable mercurio. Vale, el ébano ya lo tengo. Y el mercurio que yo sepa, no. Bueno, que es bastante tóxico, ¿no? El mercurio, creo. La aplicación del calor debe ser muy precisa si no se quiere que el equipo pierda la forma y la integridad. Y como en el caso anterior, hay que introducir el corazón de aédrico en la forja mientras se calienta el material. Vale, pues ya conocemos eso. Así que guay. Me lo voy a pillar, claro que sí, porque al final como recuerdo y demás está bastante guay. Mira que bien se ve el puente y todo. Vale, pues aquí no hay mucho más. O sea, yo creo que este pueblo está hecho por parte de un DLC. Solamente tenemos esto y la casa. O sea, no tenemos mucho más. ¿Podemos irnos hacia algún lado? Pues la verdad es que no. La verdad, hombre, tenemos aquí en cuanto al campamento de los santos, de los santos Quintal. Los Thalmor. Podríamos ir hasta paraje de Rorik, incluso. ¿Sabes? No va a ser hoy el caso, creo, o sí. ¿Podemos ir hasta paraje de Rorik? ¿Podemos hacer esto? O sea, ¿quién tiene prisa hoy? Yo no. Yo no tengo tanta prisa. Lleva el helazo de ortigas y ve a ver a Ela. Vale, vamos a ir con a Ela y demás, creo yo. Y ya retomaremos el viaje. Así que, venga, vamos automáticamente a Carrera Blanca. Además, tengo que dejar las cosas que he encontrado. Y dirás, Pablo, si no has encontrado la mierda. No, sí, sí. He encontrado lo que vendría siendo el hueso de dragón y demás, ¿no? Del dragón que me he cargado. Así que guay. Vale. Y el Thalmor, por cierto, de... O sea, fue el que creó la ciudad de Ventalia, ¿no? Ponía ahí en... No me gusta que me manden todo el tiempo. Te relaja, niño. Te relaja, ¿eh? Un poco. Vale. Vamos a dormir ya de paso. Aprovechamos este buen viaje. Y dormimos. Así nos recuperamos. Vamos a hablar con la de las pociones. A ver qué me dice. Si estoy enfermo o no. Porque me da un poco de miedo. Igual estoy algo enfermo. Y vamos a dejar a priori... A ver, ¿puedo dejarlo en algún sitio por aquí? ¡Hala! Vale, qué guay. Podemos dejar por aquí. Aquí está la librería, ¿vale? Podemos dejar por aquí... Dejar tomar comentarios de amenaceres míticos. ¿Cómo? No he entendido nada. Pero me gustaría dejar cosas en algún sitio que tú digas... Vale, en este sitio está perfecto para dejarlo. Mira, Akatos. No sé ahora la bendición que tengo. Vamos a informarnos un momento de la bendición. Eso como va en magia, ¿no? ¿En magia va? La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea en dónde veo yo la... La información de si tengo un poder o tengo otro. Pero bueno, da igual. No es el momento ahora mismo. No me interesa verlo. Vale, aquí tenemos un baúl. Un cofre. Pero está como muy lejos. Yo quiero algo como más cercano para dejar cosas. Voy a dejarlo aquí a priori en este armario. Un poco cutre dejar las cosas así. Pero bueno. Vamos a poner lo que más pesa, que es esto. Ahí está. Vamos a poner esto también. Y luego lo demás, pues no. Vamos a dejar también el colmillo de mamut. Que lo tenemos. El remo también lo voy a dejar. Y poco más. Realmente la caña. Y ya estaría, ¿no? Amuleto de sandar. Vale. El amuleto de sandar bien me lo puedo poner, ¿no? Me parece que no tengo nada equipado. Así que me lo voy a equipar. Porque antes tenía el amuleto este de... Del... De Wisher. Pero realmente al final... A ver. La chica está trabajando aquí. Y se le escucha en la forja. Pero por favor que es tarde ya, ¿eh? Deja de pegar golpes. Tocador. Ula, chaval, joyería. ¿Sabes? Aquí otro cofre. Nah, nah, nah. Esto está increíble. Son las 8. Pues vamos a descansar 10 horas o 9. Sí, yo creo que está bien. 9 horitas. Está estupendo. Que hay días que no dormimos. Pero porque somos un nórdico. Un nórdico, pues... Es capaz... Es más duro, ¿sabes? No hace falta dormir tanto. ¿Vale? El personaje se despierta bien descansado. Ahí me lo he puesto en la parte superior izquierda. Así que guay. Vale. Ahora no me dirán que... Que tengo mala cara. Y bueno, está a puntito de amanecer. ¿Cómo lo sé? Pues porque está bastante oscuro, ¿no? Justo antes de amanecer... Pues... Es cuando más oscuro está. Vale. El caldero de Arcadia... El caldero de Arcadia... Pues... Cuidado con la gallina. Nah, este no descansa. Este madruga, ¿no? Aquí en madruga talos la ayuda, ¿no? No era algo así. Vale. Podemos hablar con ellos. Y tenemos que hablar también con la del árbol, ¿no? Con la de la Ortega y tal. Así que hablaremos con ella. Pero primero... Nuestra querida... Sí, señor. Lo he matado. Pues sí. 150. Vale. Sin más. Vale. Completado. Ve a ver a ella. Está completado, ¿vale? Exterminio de animales. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa ese compañero? Significa poder descansar en carrera blanca. Todo lo que quieras para empezar. Pero cuando llega la hora de la sangre... No hay nadie en todo Skyrim a quien prefiera tener a mi lado. Significa levantarse todas las mañanas sabiendo que puedes morir. Y ganarse la vida luchando para seguir respirando. Uf. No sé cómo esos araganes consiguen levantarse de la cama cada mañana. ¿Para qué molestarse si no eres un ser vivo? Pero es que un ser vivo no tiene por qué matarse, ¿sabes? O estar en peligro constante. Me va a ir a ella. Ok, hasta luego. ¿Qué hace? Mírala. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos buscando trabajo? Yo diría que no, ¿no? O sea, ha sido un trabajo muy fácil. Pero yo creo que está bien sin más, ¿no? O sea... O sea, que podríamos, ¿no? Tendríamos que ver también al mago de la corte. Talos, corona de tormenta, ¿eh? ¿Por qué? Porque coronó, gente. Porque coronó. Vale, entiendo que habrá que irse por aquí a la zona esta de la nube. ¿Cómo se llamaba el sitio este? No me acuerdo. Pero bueno, vamos a la capilla, gente. Así que venga, al templo de Quinareth. Donde estaban todos lisiados, ¿no? Aquí están los lisiados. Pobre. ¿Qué le ha pasado al Verde Oro? He hecho un largo viaje hasta aquí para rendir culto bajo sus ramas. Un relámpago acabó con él. No lo soporto. Haz que pare. Pero ya resulta difícil atender a todos estos heridos por la guerra. Por favor, no dejes que se quede así. Es vergonzoso. Sí, lo querido es que... Ahora mismo no puedo perder el tiempo contigo. Déjame volver al trabajo, por favor. Claro, que tengo que hablar yo con él. Pero se supone que este es tu trabajo. Sí, pero bueno, creo que hay prioridades, ¿no? Como la salud. Sí. Gracias. Venga, dímelo. Ok, ¿qué habrá que hacer? Este es tonto, ¿o qué? ¿Qué pasa contigo, payaso? Sí, pues ¿qué pasa contigo? Ok. Hombre. Estoy yo con otra, pero... Bueno, era bienvenido. Me da mal rollo, ¿eh? Así a priori desconfío un poco. ¿Está molestado que venga conmigo o qué? ¿Formáis buena pareja? Vale, vale. No me mires así. Era broma. Era bromichuela. Venga, vámonos. Tenemos que irnos entonces, ¿hacia dónde? A ver, entiendo que no será malo porque no tendría sentido, ¿no? Me lo he encontrado pues de casualidad. Vale. Eh, habría que irse hacia, ¿hacia dónde? ¿Dónde? ¿Cuáles son los pasos? Primero, a ver. Eh, las bendiciones de la naturaleza. Eh, recupera la savia del brillo antiguo. ¿Y dónde está eso? Dijo que estaba al norte-sur-este, ¿no? Al este, o sea, por aquí. Aquí es. Madre mía, si está lejos, ¿no? Madre mía, si está lejos. ¿Por dónde vamos? Eh, me gustaría ir a paraje de Ibar también. Eh, podemos irnos directamente, si quisiéramos, ¿no? Ir a un campamento de arroyo estancado y de allí parar a, eh, la zona esta de los sectores. Luego de allí podemos ir a Ventalia y de Ventalia bajar de nuevo y hacer esto. Y así llegamos a Ventalia. También podemos pillar el carruaje y tan tranquilo. Pero vamos a viajar, gente. Vamos a viajar hasta Ventalia. Y de momento, a ver, porque aquí hay mucha montaña, aquí parece que hay un lago. Así que el objetivo sería llegar hasta aquí, ¿vale? Perfecto. Con lo cual, vamos a irnos ahora mismo a despejarnos un poco de cosas que no queremos. Que a ver, yo creo que lo tengo todo en verdad. Así que, o sea, no hay mucho que no me quiera yo deshacer. Pero bueno, por si acaso, a ver por dónde me voy, por aquí. De todas formas, por si acaso, a ver si hablamos con la chica Herrera. Que me mola también un montón. Mira cómo se ve. Nada, tío. Esta nubladete vuelve a estar nublado, cómo no. Pero, por cierto. Nos podríamos llevar tan... Bueno, no, en verdad es una tontería. Es un poco tontería. Pero bueno, nos podríamos llevar a la chica esta. Gracias. Como digo, nos podríamos llevar a la chica esa, pero a espaso. Además me daba el rollo que mató a un chaval, ¿sabes? Porque se pasó de fuerza. Y mató a un chaval. Vale, vamos a ir al caldero que sigue cerrado. ¿Qué pasa? ¿No trabajas? Es que es muy temprano, ¿no? Es muy tempranito. Bueno, vamos a esperar una horita. ¿Vale? Y así vemos... ¿Mola? ¿Yanisa? ¿O no mola, tío? Mola bastante. Y sigue cerrado. Muy bien. O sea, sigue cerrado por todos los sitios. ¿Cómo es esto? O se me ha bugueado. Porque, a ver, igual se me ha bugueado, ¿sabes? Pero creo que no se me ha bugueado. Pues nada. Es que quería saber si estoy enfermito o no estoy enfermito. Para tomarme las pociones que tengo. Que me he pillado unas pociones que encontré y tal. Pero claro. No sé si... ¿Sabes? A ver, ¿qué tienes a venta? No creo que tengas nada a la venta interesante realmente. Mira, aquí tienen las botas que yo les vendí y todo el rollo. Pero bueno, hablando de vender. Vamos a venderte más cosas. De hecho, tengo aquí el arco dorado este. Que realmente no lo quiero. Y no sé si debería quedármelo o venderlo. Lo voy a vender así a priori. Que, por cierto, más dinero me va a dar el marido, el hermano, no sé quién es. Pero más dinero me va a dar. Y luego tengo aquí el arco imperial. Que también estaría bastante bien el pillarlo. Así que esto lo voy a dar. ¿Vale? De hecho, cuesta más o menos lo mismo. Así que esto para ti. Esto me lo quedo. Y el arco dorado. Que hace también un poquito más de daño. Creo que lo voy a vender. Porque realmente no merece la pena. ¿Vale? Sí, voy a hablar con tu herma. Es que no sé quién es. Tu socio. Bienvenido. Las mejores armas y armaduras. Vale, fijaos el... Fijaos cómo se vende ahora el arco dorado. Por 291, ¿eh? Vamos a vendérselo. Y vamos a venderle también la armadura esta tachonada. ¿Vale? Las botas, por supuesto. Esto también. Los brazales. Esto ni de coña. Oh, mira lo que tengo aquí, ¿eh? Mira lo que tengo aquí. Unas botas muy chulas. Así que esto también las voy a vender. Y me voy a quedar con las botas de Ciri. Que por cierto las podía mejorar. Así que de momento yo creo que sería eso. También tengo aquí yelmo de hierro. Que lo voy a vender. Y poco más. Sí, poco más. Así que vamos. Vamos, no. Me alegro de haber hecho negocios contigo. Estupendo. Vámonos. Vamos a mejorar lo que vendrían siendo las botas. Que me las voy a colocar en cero coma. Eh, sí. ¿Vale? Y además las puedo mejorar ya porque es cuero solamente. Pues venga. Las mejoramos. Y luego pues para mejorar, mejorar. Tenemos todo esto también. Pero de momento pues no podemos. ¿Qué hago con una armadura? Ah, bueno, claro. La que tengo puesta, ¿no? ¿Entiendes? ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Ah, que este que me está siguiendo. Vale, me está rayando. Vale. Me está rayando la chica, ¿eh? Vale. Vamos a ponernos entonces. Siri. Bots. Y a ver qué tal le quedan. Bueno. No le quedan muy bien, la verdad. Las cosas como son. No le quedan para nada bien. Las cosas como son. Qué pesado el guardia, ¿no? O sea, todo el rato con lo mismo. Que sí, que sí. Que van a reorganizar la marcha esa. Y todo el rollo. Pero bueno. Ok. Relájate un poco. En fin. Llevamos una hora. A lo tonto. Es que yo soy muy lento. Pero es que así es como me lo tomo. O sea, si quisiera hacer las cosas rápidas. Primero que no tenemos un rumbo fijo. No lo tenemos. Así que. Ese es mi caballo. Perfecto. Vámonos. Los callitas ya no están. A lo mejor solo están por la noche. No lo sé. Y vamos ahora mismo a seguir. Teníamos que irnos hacia el norte. Si no me equivoco. Por supuesto. El carro nos podría llevar fácilmente. Pero quiero ir a Ventalia a pie. La verdad. Hibernalia a la izquierda. Paraje de Ibar. Ventalia a la izquierda también. O sea, para allá Ventalia. ¿Qué dices? Vamos a ir por esta parte. Pero me interesa. Claro. Creo que vamos a ir por este camino. Pero me interesa más ir por este otro. Así que. Vamos a seguir. Y luego cruzaremos el río hacia el norte. Porque es el norte. ¿No? ¿Eso es el norte? Sí. Eso es el norte. Pues venga. Vamos a ir para allá. Mira. Ahí tenemos. Una zonita. De hecho. Entiendo. Y me imagino. Que por aquí tendrá que haber alguna entrada secreta. A las mazmorras. ¿No? Porque si os acordáis del capítulo. Donde yo tuve que. Que comprar la libertad. De un preso. Y que obviamente. Podría haberlo sacado. Sin comprar la libertad. Entiendo. Pues. Pues es porque aquí podría haber alguna entrada secretilla. ¿No? Mira por ejemplo. Aquí a lo mejor. Esa zona. Esa zona tiene más o menos pinta. ¿No? O más para acá. No lo sé. O más para acá. Vale. ¿Dónde te metes? Caballito. ¿Dónde te metes? Ahí está. Qué grande el caballo. Hablando de grande. ¿Y esto qué es? Vale. ¿Cómo abro esto? ¿Cómo abro esto? No lo puedo abrir. ¿No? Vale. Ok. Lo abrimos así. Ah, claro. Es que había que usar esto. Ok. Y ahora sí. Oro. Pues 43 de oro. Por la cara. Le damos una B. Ahí está. Y nada. Se ve increíble esto. Vale. Tenemos diversos caminos. A ver si podemos bajar por aquí. F5. F5. Sin matarnos. Y vamos para allá. Vale. Objetivo. Hacia allí. Ok. Pues vamos a disfrutar un poco. Que además no está lloviendo increíblemente. No veo yo la tragedia que tuve con la lluvia. Vamos a ir primero por caminos. Tranquilamente. Y así. A ver si podemos llegar a esa zona de ahí. Reconocerla. Y cuando queramos volver por esta parte. Pues podemos hacerlo tranquilamente. Con un viaje rápido. Pero en el momento. Pues me gustaría. De hecho. Me gustaría ir a las. Diferentes ciudades. Que no sé si son nueve. Como el dios. Como los dioses que hay. Aunque ya sabéis que hay ocho dioses. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué os pasa? ¿Qué hicieron? Martición y ofuscación. Atrapado aquí. Atrapado. Mi madre. Mi pobre madre. Inmóvil. Descansando. Pero tan quieta. ¿Qué dice? Está muerta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal rollo! ¡Qué es un ataúd! ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Bueno. Lo he entendido. Mi pobre Cicerón. Está atrapado. ¿No lo ves? No. Estaba transportando a mi queridísima y adorada madre. Bueno. A ella no. A su cadáver. Está bastante muerta. Llevo a mi madre a un nuevo hogar. Una nueva cripta. Pero. ¡Ah! La rueda del carro. La maldita rueda. Se rompió. ¿No lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Caballo lechubero. ¿Qué mal rollo me da este tío? ¿No? Es como. La granja de Lorello. Está por allí. Fuera del camino. Habla con Lorello. Tiene herramientas. Puede ayudarme. Pero no quiere. Se niega. Este tío. Este tío está ahí. ¿Qué mal rollo me da? ¿Qué mal rollo me da? Hazlo. Y el pobre Cicerón te recompensará. Con dinerito. Dinerito brillante y reluciente. Y yo qué mal rollo da, ¿no? O sea, un aplauso para el actor de doblaje. Pero yo. Da todo el mal rollo. El colega. O sea, este tiene que estar súper loco. O sea, porque no tiene sentido de que esté así en un momento. Y luego en otro momento se ponga a bailar, ¿sabes? Con su madre muerta ahí al lado. Granja de Lorello. Vale, pues entiendo que será esta. Luego dirías tú de... Ríete tú del Zelda, chaval. El Zelda. Oh, oh, espérate. Que desde aquí podemos ir a cualquier sitio con las guías de... Nah, venga, hombre. Si esto es igual. Eh, no, no, no. ¿Qué haces? ¿Lorello eres tú? Eh, no. Tú eres el que me sigue. Tú eres Lorello. Tienes toda la cara. Por el amor de Mara. ¿Y ahora qué? El... Esto, hombrecillo. Sí. Ese realmente necesita tu ayuda con su carromato. ¿El tipo ese, Cicerón? Sí. Dime algo que yo no sepa. El muy loco ya me lo ha pedido cinco veces. Se ve que mi respuesta no le satisface. Es que no nos puede dejar en paz. A ver, tío. ¿Pagarme? ¿Te crees que se trata de dinero? Pero tú has visto al hombre. Está completamente loco. Totalmente. ¿El bufón? ¿Aquí en Skyrim? Hace años que no ha habido un payaso por aquí. Y transporta una especie de caja enorme. Dice que es un ataúd que va a enterrar a su madre. Eso estaba pensando yo, que a lo mejor es mentira. Eh, un tío listo, el nota este, eh. O sea, ojo. Es un desconocido que necesita ayuda. Haz lo correcto, por favor. No, es que está haciendo lo correcto. A ver lo que debería, vale. ¿Qué puede hacer para ayudar entonces? Hay un guardia que patrulla la carretera por la que va ese bufón loco. Pasa con mucha frecuencia. Podrías informarle. Ya sabes, decir que el bufón ha hecho algo ilegal. Así al menos me libraré de él. ¿Qué me dices? Ostras, tío. Pero claro, es que aquí el problema, gente. Aquí el problema es que... Venga, ahora nos vemos. Voy a hacer un F5. Aquí el problema es que no sé lo que tiene el bufón, colega. Eh, está... Mira, ese es el guardia que pasa. Vamos a ver si puedo. Estaría muy bien y sería lo suyo. Ver lo que hay aquí, claro. Pero es que no veo lo que hay ahí. Nah, 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 nah. Eh... Le voy a decir al guardia que... Que este tío, el loco... Es que me da mal rollo el loco este, eh. O sea... Me da bastante mal rollo, eh. Mira, perdona que te moleste, que sé que estás trabajando. ¡Ah, lo siento, tío! Una cosa, ¿vale? Solo una cosita. Sí, sí, sí. A ver. Tienes toda la razón, así que venga. Así, al menos, me libraré de él. ¡Ja! Como te he dicho, hay un guardia carretera abajo. Le dices que el bufón no trama nada bueno y se encargará de él. Luego vuelves y te doy unas monedas por hacerlo, ¿sí? Ok. Eh, no me gusta esto nada, eh. Me gustaría ver la otra opción, pero yo... Y si... Es que yo tampoco sé lo que lleva, ¿sabes? O sea, yo la olvidaría. Es que me da pena, pero es que luego he visto la cara... O sea... Las cosas que... Es que estás loco, ¿sabes? ¿Necesitas algo? Sí. ¿Ah, sí? Bien, suéltalo. No, pero esto tampoco está bien, porque yo no sé si es un delito. ¿Qué pasa con él? Espérate, espérate, espérate. ¡Pobre madre! Ah, no puedo hablar con él. Es que no puedo hablar con él. Digo, a lo mejor puedo preguntar... O sea, preguntarle qué tiene en el carro y ya está. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa con él? Lleva armas de contrabando en el autaúd. Ha atacado a un viajero en el camino. Ha robado algo. Lo he visto. Vamos a intentar decirle que lleva armas de contrabando en el autaúd. ¿Cómo se atreve ese granuja? Y en mis propias narices. Sí, sí. En tu cara, o sea. No te preocupes. Yo me encargo. Vamos a ver. ¡Eh, tú, idiota! Se te acusa de crímenes contra las leyes de esta tierra. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Pero qué? ¿Yo? ¿Un criminal? Ridículo. El pobre Cicerón se limita a estar aquí. A Cicerón le gusta el orden. ¡Oh, sí! Es que me da mucha pena. Es que a lo mejor está simplemente loco, ¿sabes? Ojo, ojo. Guardia, está amenazando, ¿eh? Está amenazando de muerte, ¿eh? ¿Cómo que tu madre? Madre mía, lo que ha dicho. Guardia, guardia. ¿Ojo? Ah, ya está. Ya sigue por su camino. ¡Injusto! ¡Inmerecido! Cicerón no ha hecho nada malo. ¡Lorello pagará por su traición! ¡Oh! ¡Vaya si pagará! ¡Y tú! ¡No has ayudado nada! ¡Nada! No, la verdad es que no sé si ha ayudado o no. Porque como no sé lo que tienes... ¡Injusto! Vale, vale, vale. No te repitas. No te repitas, puto loco. Vamos a hablar con Cicerón, que me pague una monedita por hacerle ese favor. Y ya está, ¿no? O sea... Hola. Ostras, con qué cara de asco me mira, ¿eh? En plan, ¿otra vez está ya por tercera vez aquí incordiendo? Sí, lo he hecho. Sí. Sabía que me dabas buenas vibraciones. Toma. Uno septim para demostrarte mi agradecimiento. Qué bueno, hasta animación y todo. Y que ese bufóncete se pudra en una celda. De nada, crack. Un entierro postergado. Y yo, de verdad, es que a lo mejor, bueno, que llore o que comprenda la pérdida o algo en la cárcel durante unos días. Tampoco le va a pasar mucho, ¿no? Y luego, ¿te imaginas que se ahorca en la cárcel? No lo he encontrado. O Cicerón muere. Molaría mucho, ¿no? Que Cicerón luego de repente muriese. O sea, molaría bastante, bastante, bastante. La podríamos liar. Es que esto es una locura. Vale, teníamos que ir hacia adelante del todo. Así que vamos para allá. El guardia sigue su marcha. Vamos a atropellarlo. No, no, es broma, es broma. Vamos a atropellarlo. ¿Un lobo? Señor guardia, un lobo. Tengo miedo. Vamos, hay que ir por... Que alguien me ayude, que alguien me ayude a mí. Que me está pegando él. Venga, para tu casa. Además, podemos pillar las cosas que tiene. Ya está, ¿no? ¿Viene otro? Ah, no, se lo ha cargado, vale. De nada, guardia, de nada. Vale, creo que hay que irse por esa zona de allí. Creo. Así que vamos a ir para allá. Otro lobo, tío. Venga, para tu casa. Para tu casa y esto para mí. Vale, pillamos esto. Y vamos a ver por dónde hay que ir. Ah, porque es un poquito a la izquierda. Vale, 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 vale. Me he equivocado de cañón. Me equivoqué. Por aquí vamos bien. De hecho, por aquí hay una zona de elefantes. Se supone. Así que hay que tener bastante cuidado. Y ojo con la nieve. Por cierto, los juegos se pueden poner en modo superviviente y tal. Madre mía, cómo se ve. Wow, chaval, qué chulo, ¿no? Mira, hay un lobo cazando. Bueno, una manada. Un par. ¿Qué pasa, qué pasa? Bueno, creo que le están dando unos problemas los lobos, ¿eh? Se van a tener que enfrentar. ¿Qué dices, qué dices, qué dices? ¿Qué dices, eh? Ojo, cuidado. F5. Vale, vale, vale. Esta zona es complicada, ¿eh? Esta zona es complicadita. O sea, no quisiera yo enfrentarme aquí a nadie. No quisiera yo un zorro gris. O blanco. No quisiera yo... Ahí está, paso del arco ruinoso. Además, no puedo ir por ningún otro sitio, ¿no? Sí, sí, por aquí puedo ir. Vale, 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 vale. Lo flanqueamos, tío. Y sin problema alguno. Y seguimos nuestro camino. No me quiero yo meter con un gigante. Que lo último que pasó fue que salí volando. Y eso fue el capítulo anterior. O sea, no. ¿Vale? Un respeto a los gigantes. Cuando seamos más poderosos y tal. Vale, estamos llegando ya al lago. Así que estaría guay llegar a un caminito. Por ejemplo, aquí. Vamos a desplazar el marcador. También podemos ir por esta zona. Pero espero que esto... Aunque tiene pinta de ser esto un poco de montaña o montañoso. Pero muy poco. O sea, de... De haber ahí un poquito de inclinación. De hecho, por aquí tenemos un pequeño camino. Y aquí tenemos el lago. No sé si estará congelado el completo. Parece que no. Parece que no. En modo superviviente... Ah, bueno. Sí que está congelado, ¿no? Esta parte al menos. Qué guapo. Uy, uy, uy. El frío. Uy, qué frío. Madre mía. Saltamos por aquí. Saltamos por acá. Madre mía. Le salto el caballo, la verdad. Que lo podrían mejorar un poco, ¿no? Bueno, mira. Ahí está mejor. Vale. Cueva del agua de bron... Ah, eso es una cueva, tú. Vamos a ir para acá. O sea, esto tiene una pinta un poco, un tanto, un tanto, un tanto extraña. Actuador de dínamo activar. Se requiere un núcleo de dínamo tal. Qué chulo, ¿no? ¿Qué es esto? Gran río está duemer. Un pescadito. Fragmento de metal duerme doblado. O sea, vale. O sea, una caña también por aquí. No entiendo nada. Por cierto, el objetivo es aquí. Pero bueno, vamos a entrar a esta cueva, ¿no? Vamos a ver qué hay. Como ya digo, va a ser un capítulo largo, ¿no? No sé cuánto va a durar, pero igual dos horas podría. F5. Y aquí tengo a los demás compañeros. Ay, qué... Vale, 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 vale. Vale, vale, la ralentizamos. A la otra también. Y me la cargo. Ahí está. Toda la sangre, ¿sabes? Verde que ha salido. Todo el veneno. Mientras no me la haya tomado... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila. Vale, araña, veneno congelador. Ok. Y por aquí... Un poquito más. Todo esto para vender, al menos... Puede estar bien. Poción de aguante. Eso nos puede venir bastante bien en algún... ¿Qué cojón? En algún conflicto o algo. Y vamos a hacer lo siguiente, que es esto. Porque por aquí yo no veo mucho más. Pero como estoy ciego, pues por asegurarme... Por ahí arriba tenemos cosas. Pero entiendo que no puedo ir por arriba. Así que... Simplemente era una... Era una cueva, ¿no? De... De arañas. Y las hemos matado. Porque todo lo que... Hacia donde llegamos, lo matamos todo. Claro que sí. Como unos buenos conquistadores. Vale. Vámonos. Vámonos, gente. Y vamos hacia allí. Había que cruzar este laguito. Así que... Cruzado queda. Me he quedado con la cana. Desabré un poco. El tema... El tema de activar... ¿Qué pasa? El tema de activar... ¿Qué ha dicho? Que me deja de seguir. Ostras, a lo mejor tiene frío, ¿sabes? Pues nada, que le den. Ha sido él el que ha dicho... Que quiero seguir tu camino. Pues mi camino es este. O sea que... Si no me quieres seguir... Allá tú. O sea, yo no te voy a esperar. Yo no espero ni allá en esa. Y mira que me mola. Y mira que me mola. Vale, por aquí que tenemos. Que aquí hay algo también, ¿eh? Venga. Para tu casa. Este es más fuerte, ¿eh? Este es más fuerte. Este es más fuerte. Vale, le hemos dado ahí bien. Venga, para tu casa. Para tu casa. Ahora sí. Bastante más fuerte. El lobo de hielo. Me ha reventado un poquito. Por ahí veo algo. ¿Y esto qué es lo que es? O sea, aquí hay una cueva. ¿Qué dices? ¿Otra cueva? Vale, antes de entrar en esta cueva... Vamos a curarnos. No sé dónde está Yanesa, por cierto. Pero aquí hay algo. Antes de ir a esa cueva... Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? Por cierto, yo puedo ponerme... A ver, tengo por ahí... Esto tendría que... Que hacerlo bien, ¿eh? Porque de momento... Chispas... Vale. Hombre, hubiese molado... El detallito de The Wizard, ¿no? Que es... Vale, yo creo que todo esto es importante. Me lo voy a quedar todo. Menos esto. Me lo quedo todo. Vale. Ey, Yanesa, ¿qué pasa? Nada, nada. Hasta la nieve, ¿sabes? Mira, mira, mira cómo está de nieve. Madre. Pobrecita. Venga, vámonos. Y por aquí, ¿qué tenemos? ¿Será para cruzar? Eh, hola. Ah, es verdad que ahora no tengo el arco. Vamos a pillar el arco. Arco imperial. Aquí está. Vamos a ponerlo como el 3. Y aquí tenemos el arco imperial. Que también mola. Como veis, es bastante más distinto. A ver si le damos ahí. No le hemos dado. Ahora estarán atentos. Tampoco le he dado porque se ha movido justo. Y ahí. Sí, le hemos dado. Y ahí también. Muy bien. Pues... Usando un poquito, ¿no? La... El arco y conociendo. Vale. Seguimos para adelante. Conociendo la distancia y la caída de flecha y todo eso. Ay. Vámonos. Que nos vamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Uf. De momento gente mu... Gente muerta. Y uno que escapaba con un... Bueno, escapaba con una mierda. Seguramente lo habrán robado. Este pobre. Ah, mira. Aquí tenemos... Tiene una bolsa con ganzúa y oro. Bueno, algo es algo. Pero este pobre... Intentaba escapar con el dinero. Y la verdad es que... Eh... Malamente, ¿no? Mandoble de hierro. Se siente un frío extraño en el aire. Un poder maligno reside en este lugar. Ah, que no ha muerto el colega. Pilla, chaval. Sí, señor. Vale, creo que hay otro lobo. Porque me ha parecido escucharlos. ¿Estarían llamando, comunicando o algo? Uy. A ver si puedo... Ahí está. Saltar. Vamos a... Ahí hay otro, ¿no? Te voy a dar. Basta ya. Me rindo. Me rindo. Es que... Es que es tonto, colega. Es que... Es que es tonto. He reiniciado. Porque es que... A ver. Le digo... Te voy a dar. Pues nada. Te doy. Es que es tonto. Es que el pobre... El pobre es tonto, amigo. ¿Qué se le va a hacer? O sea, ya que vienes conmigo, amigo... Al menos... ¿Sabes? Ah, y el otro ahora se entera porque yo lo... ¿Qué ha pasado? Apuñetazo. Creí que tenía puesta la espada. Apuñetazo. Vale, pillamos la... La piel. Ok. Mira que me gustaría haberlo hecho a sigilo. Pero no ha podido ser. Vale. Por aquí tenemos urnas. Urnas. A ver qué tiene. Bueno. Esto ya es más interesante. Y poción de aguante. Bastante bien eso, eh. Vale. Sigamos. Estaban comunicándose. Comunicándose, como digo. Pero solamente había dos lobos, ¿no? O sea... Mira. Es que luego para... Para no mirar las urnas, ¿sabes? O sea, me cago en paní, chaval. Te encuentras cada... Te encuentras un rubí que cuesta dos... Siento. Iba a decir dos mil, pero no. Dos mil es el... Lo importante que tiene en relación al peso. Vale. Vamos a abrir aquí. Esta puerta. De hierro. No hay trampas. Y tenemos una bajada. ¿Qué cojones? Vale. 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 De momento... Yo diría que bien... Aquí... Ah, que aquí hay... Ah, vasijas para agarrar. Ok. Una urna vacía, otra vacía, otra vacía, otra vacía, otra vacía. Cuidado con eso. ¿Sois idiotas o qué pasa? Venga, para tu casa. Es que sois tontos, colega. Es que venís aquí... Armadura de cuero. Esta nos viene bien. Y esto también. Vale. Es que venís aquí... ¿A qué? A fastidiarme. ¿Por qué? Porque no lo sé. Venga, para tu casa, crack. Para tu casa. Amatista. Luego para... Lo he dicho. Gema inferior. Vámonos. Oro. Flecha. O sea, para no mirar lo que tienen los demás. Para no mirarlo, ¿sabes? Vale. Por aquí tiene que haber alguien más, ¿eh? Aquí, justo. ¿Para tu casa? ¿Para tu casa? Menos mal que no se me ha cruzado ningún imbécil de esto. Vamos a hacer F5. Porque he pillado al... Me cago en. Me cago en. También he pillado eso sin... Bueno, creo que queriendo lo he pillado. Vale. Aquí queda... Anix. Es que miráis en cualquier sitio y hay cosas. No me empujéis. Desgraciados. Mandoble antiguo. Vale. Y arco nórdico antiguo. Que no lo voy a pillar. Y flecha antigua. 19. Eso sí me interesa. Porque yo... Como fallo mucho con las flechas. Pues la puedo pillar. Así que venga. Vamos pillando todo. Porque de momento... Eh... Ya te digo yo que voy a gastar rápido las pociones. O sea... Cuando las necesite... La ca... Tío. No empujéis. La victoria es tuya. ¡Me rindo! Vale, vale. Pero este sigue con nosotros. El espejo. ¿Qué es esto? Bloquear. Aumenta. Anda. Qué guay. El viento. Es que la esa era muy rara. El viento soplaba sobre la despejada llanura. Tal, 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 tal. Ni paso, ¿no? O sea, ni lo pillo. Luego por aquí nada. Una jarra que no queremos y tal. Ok. Vale. Y por aquí entiendo que... No sé si será por aquí o por allí. Poción de aguante. Perfecto. Vacío. ¿Y por aquí qué? Creo que es por aquí. La victoria es tuya. ¡Me rindo! Venga. Para tu casa. Este es un gallina, ¿no? El colega que tenemos. Pero es un maldito gallina que flipas. Aquí tenemos yermo nórdico antiguo. Valor 6. Se siente un frío extraño en el aire. Un poder maligno reside en este lugar. Sí, eso parece, ¿no? Vale. Creo que hemos venido de aquí. O sea, que acabo de dar la vuelta dontamente. Pero bueno. O no. O no. Es extraño cuanto menos. Vale. Vamos a irnos por aquí porque creo que es el camino principal. Así que venga. Mmm. Normal. Anormal. Vale. Vale. ¿Un poquito más? No. Un poquito menos. Mierda. A ver. Un poquito menos. Pero por aquí quizá, ¿no? Ahí está. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que esto puede ser trampitas también. Vale. Oro, granate, botas de cuero, pergamino de conjurar, lynch inferior. Así que guay. Aunque los pergaminos, como digo, los venderé. Además, más o menos se suelen vender bien. Así que nada. Me lo pillaré. Vale. Y habría que ir por aquí entonces, por el otro camino. Que estaba yo yendo. Que es este. Que creo que no he ido por aquí. Aunque hay un señor muerto acá. Que creo que además me lo he cargado, pero... Se está durmiendo muy fuerte. Ese estaba durmiendo muy fuerte, amigo. Se da cuenta. Normal. Venga. Pone flechas. Y a tomar por pull. Vale, vamos a ver. Sí, sí. Vamos a ver qué tiene aquí. Arco nórdico antiguo. Vale. Flecha de hierro antiguo y tal. Ok, la flecha antigua yo creo que tampoco está tan mal. Ojo, oro. Esto nos va a servir para mejorar las nuevas armaduras de... De los soñadores esos. Así que en ese sentido va a estar bastante, bastante guay. Otro anillo de plata, tío. Si es que me entran ganas de volver para atrás. A ver, en cuanto cruce. Lo reventamos, ¿eh? Vale, tres. Una, dos. Y le hemos dado. Qué estupendo. Ahí en el homoplato. Así o queriendo. Dirás, Pablo, ¿por qué no es la cabeza? En el homoplato mejor porque le damos y así no puede subir el brazo, amigo. ¿Eh? Usa la cabeza. Mira, me cago en todo lo que hable. Eh, Pablo, deja de... Ya no das más de sí. Deja de... Que no me empujes. Tonto. Vale, deja de pisar las trampas. Vale, por favor. Menos mal que las trampas de Skyrim algunas veces, o por lo general... No matan una mierda. Creía que me lo había cargado, pero ya veo que no. Martillo. No, el martillo no. Que se me ha movido el ratón. Sí. Que te estés quieto, tonto. Nah, ese es imbécil. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. El gilipollas se muere. Vale. Eh, creo que tenía yo por aquí curación, ¿no? Así que... ¿Cómo es lo de la curación? Además, tiene que ser... Tiene que ser rápido, tío. Lo de la curación. Esto es de curar, ¿no? Manding, no sé qué. Esto es. Este es, creo. Ha muerto, tío. Ha muerto. Es que me cago en los monos locos, colega. Es que me cago en todo. El puto desgraciado este de mierda. Pues nada. A tomar por culo. Se nos muere, ¿vale? Ya está. Si es que es un parguela. Es un parguela. No sé si sería importante o yo qué sé. Pero, tío. No, mira. No se puede. O sea, es que si es idiota, es idiota. No me voy a preocupar ahora de revivirlo para que... O sea, de cargar partir de atrás. Para que... Claro, claro, claro. Si es que son todos subnormales. Si es que sois todos subnormales. No, estoy esperando a que tengas un poquito más de cabeza. No te alejes tú, compañera. Que no me has visto a mí saltar. Y por eso te lo has comido. Retrasada. Pero bueno. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. Podría haberse lo salvado. Pues yo que sé. Pero bueno. Llamamos esto también. Y esto también. Y como estoy ciego. Vámonos. Cripta de no sé qué. ¡Pero qué! ¡Ay, señor! ¿Pero qué cojones? ¿Qué pasa? Tenemos aquí anillo de plata. Y anillo de plata con granate. O sea, más importante. Vale. Aquí tenemos una zona importante. Escucho a peña. Vale. Ahí veo uno. Venga. A comer flechas. Crack. ¿Alguien más? Yo creo que sí. Yo escucho más ruido. Escucho por las paredes. Se escucha cosas. Aquí están todos levantados. Eso parece. Mira. Puedo buscar también por aquí. Oro. Uno. No han dejado mucho. Han dejado la recompensa. Tía. ¿Qué pasa? Ah, soy yo. El que se buquea y se adelanta. Esta urna se puede... Masa, escudo, tal, polvo de hueso. Nada. Paso. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Cuidado. Y vamos con cautela. Me gustaría andar agachado más rápido. No sé si se... No sé si se puede. Vamos a hacer así. Y pillamos todo. Y ya estaría, ¿no? La poción de magia. También muy interesante la poción de magia. Y por aquí una urna que tiene granate, tío. Es que para no mirar, ¿sabes? Para no mirar, colega. Vale. Con cuidadito. Otra urna. A ver qué tenemos. Robi. Vale. Y por aquí a la izquierda está, ¿eh? Que lo escucho, lo escucho, lo escucho. No se levantará nadie, ¿no? No tenemos trampas por aquí. Todavía no está. Venga, cárgate la, amiga. Si no te ayudo yo. Si no te ayudo yo. Igual pillabas, ¿eh? Nada, pero es que con sigilo hacemos las cosas muy bien, ¿eh? Con sigilo hacemos las cosas muy bien. Te voy a intentar curar lo máximo. No, no, no. Tranquila, pero no, ¿eh? Valor 25. Nada, no me interesa. Vale, y por aquí ya parece que no hay más nadie, ¿eh? Parece. Otro granate perfecto. Porque en la urna también hay tantas cosas de esas. O es que estoy teniendo suerte. Esto si lo toco no suena. Hubiese molado. La verdad. Hubiese molado. Vale, parece que ya no hay más nada por aquí. Podemos ir tranquilito. Vale, esto da a la zona superior que hemos estado... No, pilla eso. Píllalo, píllalo. ¿Lo has pillado bien? Pilla otro. Ahí está. Remató con los ojos. Vale, ¿alguien más? Parece que no, ¿eh? Hemos tenido buena puntería ahí, ¿eh? Madre mía, mira dónde hemos estado. Sí, señor. Y qué guapo está también el colega, ¿eh? Qué chulo. Me recuerda un poco a The Walking Dead. Y también otro poco a... A Juego de Tronos, ¿no? A los caminantes amarillos. Vale, esta hacha es interesante. Cuanto menos. Es enana ardiente. Pero es para vender realmente. Así que no nos preocupamos. Esto lo pillamos. Esto también. Y por aquí no hay más nada. Bandeja y cuenco. Escucho más ruido. Un Draug por aquí con oro. Y ya estaría. Venga. Perfecto. Vámonos. Tenemos aquí a la derecha una zonita. Que entiendo que es la única por la que se puede ir. Y más ahí. Seguramente lo veamos con las sombras ahora. Qué susto me he pegado. Ojo, ojo. Que a lo mejor ha ido para allá, ¿eh? Mierda. Vámonos. ¡Vamos! Pilla ahí. Sí, señor. Lo hemos estuneado, pero bien, ¿eh? Que no te quiero decir a ti nada, hombre. Martillo antiguo y oro. Vale, perfecto. Y luego para aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ostras, vaya trampa, ¿no? Eh, Yanesa. F5. F5, Yanesa. Por favor, te lo pido, ¿eh? Yanesa. Por favor, te lo pido. No me seas tonta, ¿eh? Yanesa, ¿eh? Yanesa, por favor. Por favor, a ver cómo hacemos esto. Vale, aquí hay una puerta. Difícil. Venga, vamos a intentarla. ¿Aquí ya? Ey, parecía ahí, ¿no? A ver, parecía aquí. Pero entuyo que no. O sea, sería muy difícil. Aquí sí. Vale, un poquito más. Y otro poquito más. O sea, más o menos diría que así. ¿Otro poquito más? ¿Más en serio? Me cago en panini, colega. ¿Cuánto más? ¿Esto más? Uf. O casi, ¿eh? Es que ahora no sé si es más o menos. Ahí está. Era más. Vale. No hay trampas. Pillamos esto. Eh, pergamino noblarmente. O sea, para venderlo y un poquito de oro. Bueno, está bien. Eh, por ahí no. Por ahí no. Vente. F5. F5. Bien. Bien. Ven. Sigue. Un pasito más. Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? Vale, perfecto. Puerta de hierro y por aquí es. Cable, trampa, nada. Ninguno. Mira dónde estamos ahora. Estamos todavía más arriba, ¿eh? No me había fijado yo en esto. Esto es una trampa, amiga. No veo cable. Ah, no, no es una trampa. Es simplemente... Venga, para tu casa. No es una trampa. Es simplemente que es madera, que está hecho y creía que era un tronco. Venga, para tu casa. A tu casa. Vámonos. Vale, a ver. Son esqueletos de mierda, ¿vale? Son fáciles. No son gigantes, ¿vale? Me lo flipo mucho, pero yo que sé. Está guapo. Vale. Sigamos. Por aquí no hay nada. Es que está muy oscuro. Vale. Le damos. Y hasta luego. Estamos muy OP o qué pasa. Escudo contra los Draug. Estamos súper OP, ¿eh? Las cosas como son. Sigamos hacia adelante. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Con el sigilo es que hacemos por 3 de daño, ¿sabes? Con el arco. Y cuando lo mejoremos más aún, haremos un daño bestial. Así que de momento. Vamos a pillar un poquito más de polvo de huesos, total. Y vamos con el tema este de aquí. Porque no me quiero dejar yo nada de nada, ¿eh? Madre mía, que se esté rebuscando cosas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tiene que haber algo aquí? Ah, bien. Ha pasado... Ha pasado sin más. ¿No? ¿Qué cojones? A ver, cojones. ¿Quieres poner el arma? Que pongas el arma, puto inútil. Que pongas el arma. Que no se me pone el arma. Que no se me pone el arma, tío. Con el 1. Ah, que no tengo el arma. Ah, que me la ha tirado. No me digas que me has tirado el arma. Colega. No me digas que me has tirado el arma así por la cara. Con el Dova King ese que me has tirado. Ojo, que no tengo el arma, tú. Bueno, pues el azoteo ortiga de momento. Vale, 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 vale. Espérate, 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 espérate que pillo, ¿eh? Espérate que pillo. Espérate que... Venga. ¿Para atrás? Este es, este es el chungo. Este es el chungo. Pero no me habrá tirado ahora nada, ¿no? Entiendo que no. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Aquí está mi arma, tú. Que me la ha tirado. Que me la ha tirado el hijo de su prima, chaval. Que me la ha tirado el colega. Qué guapo, ¿no? O sea, no me lo esperaba para nada. Déjate en, déjate en, déjate, déjate de tonterías. Déjate de tonterías. ¿Dónde está el otro? ¿Está por ahí, Yanesa? ¿Está por ahí, Yanesa? El escudo a la mierda, ¿no? No, no solo el escudo, sino todo. Pero, tío, vamos a ver qué. Venga, para tu casa. Venga, venga, venga. Venga, cárgate la Yanesa. No, no, no. Vida, necesito vida ahora mismo. Madre mía, qué chungo. Qué chungo. O sea, el nota este es súper jodido. Es súper jodido porque el nota me quita el... La espada en cuanto puede, ¿sabes? Venga, para atrás. ¿Vale? Está tonto. ¿Vale? Vamos. Ahí está. Vamos. Furro da que. ¿Eh? Fusque, fusque. Tonto, fusque. Vale, amatista lo pillamos. Y esto lo vamos a pillar ya. Nah, esto ni de coña lo voy a pillar. Vale, vamos a ponernos... Esto de aquí. Menos mal que estamos con Yanesa y se ha cargado también a unos cuantos. Que si no... Vale, escudo de hierro, espada antigua, que es una patata. Ok. Este ser que tiene, nada. ¿Alguno más? Sí, este. Tú estás bien, ¿no, Yanesa? Que eso es lo que importa. Vale, pues... Ya está, ¿no? Y el arma... Y el arma... O sea, vamos a asegurarnos que tenemos el arma. Sí, aquí está otra vez en favorito. Y perfecto. Madre mía, ¿no? O sea, de locos. De locos. Vale. Vale, y el otro que murió por aquí... Había otro por acá. Este era, pero no tiene nada. Vale, y aquí... Y yo, pero están salidos como locos, ¿eh? Vaya cuevita. Vaya maldita cueva, ¿eh, colega? En Yanesa. Madre mía, ¿dónde te traigo? Y el otro ha muerto por el camino. Si es que... Si es que al final... Vale, escudo enano. Ojo. No está mal. Granate perfecto. Armadura élfica. No la podemos poner hasta allá. Así que me la voy a equipar. Del tirón. Oro. Poción. Y... Un martillo que no quiero. Vale. No sé qué grito tengo, pero... Total, ¿eh? Asquerosos que son. Asquerosos. Vale. Vale. Ahora mismo no sé por dónde hay que ir. Vale. Estupendo que por ahí... No haya que ir. Genial. Eso me salva la vida. Vale. Y por aquí tampoco. O sea, solamente dos caminos. Uno es ese. Vale. Esa será la salida. Entiendo. Con lo cual... Esta zona vamos a tirar de F5. Amigo. Amigo. Aquí hay una especie de... ¿Cómo? Vale. ¿Y cómo se acciona esto? Esto es un secreto, gente. Esto es un secreto. Y no sabría ahora mismo... ¿Cómo bajar ese muro? Porque en ese muro tiene que haber cosas. Tal cual. Tiene que haber algo importante. Tendrá que haber una palanca por acá. O algo por el estilo. Pero me voy a volver loco seguramente. Buscándola. Seguramente me vuelva loco. Pero qué remedio. Me podrán llamar bufón. ¿No? Como el loco ese que nos hemos encontrado. Vale. Vamos a ir para acá. Y a lo mejor no lo encontramos por aquí. O igual no. Porque si hemos salido... Eh... Ah. Ojo. Ojo la salida, ¿eh? Ojo la pedazo de salida. Vale. Voy a hacer un F5. Y vamos a volver a la cripta. Porque imagínate... Que esa palanca... Imagínate tú, ¿no? Que esa palanca habría también esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en grande? Pero no. Esto está totalmente cerrado. Y no hay nada por aquí. Tiene que haber algo, tío. Ahora estoy otro... Todo histérico, ¿sabes? Tiene que haber ahí algo increíble, tío. Tiene que haber algo ahí increíble. Tiene que ser la leche. Me voy a poner a buscarlo en serio, ¿eh? Bueno... A ver, aquí hay paredes. Estas paredes. Vale, si no lo encuentro ahora... Hago un cortecito y me pongo a buscarlo... Como un maldito poseso. Pero voy a buscar primero en estas paredes. A lo mejor ahí, ¿sabes? A lo mejor es aquí. Porque entiendo que por aquí no será. Porque de aquí venimos. Y sería un poco extraño, ¿no? Que fuera de aquí. Sí, yo entiendo que sería un poco extraño. O eso, a ver. Pienso en disparar al calendelabro ese. Pero es que no tendría mucho sentido, ¿no? Y aquí hay como zonas. Y yo seguramente esté ciego. Que es lo típico. Pero bueno, voy a ponerme a buscarlo. Porque aquí no hay nada. Voy a ponerme a buscarlo a lo loco, tío. Bueno, gente. Se me ha cracheado el juego. Se me ha cracheado el móvil. Y yo lo estoy flipando. Y tú también, ¿no, Yanisa? Genial, sigamos. No encontré a la planca. Así que he dicho, voy a mirar una puta guía. He ido a mirar una guía. Pero resulta que, bueno... Hay que echar, ¿vale? Lo que he entendido por escrito. Que hay que echar alguna especie de cosa. Ahí en el... En el chisme este, ¿vale? Hay que como partir algo. Pero creo que es de alguna misión o algo. He intentado ver un vídeo. Pero se me cracheaba YouTube. Y no quería mirarlo en el... En Google. De aquí del ordenador. Porque digo, no vaya a ser que se crachee más todavía. Lo de la grabación y tal. Que llevo una hora cuarenta y siete. Que por cierto, justo cuando he dejado de grabar. Se me ha cerrado el juego por la cara. Bueno, cosas que pasan. Así que... Bien. Porque creo que no he perdido la... La grabación. Espero. Y ya está. Y por aquí veníamos, ¿no? Aquí están los lobos. Vale, perfecto. Y aquí me cago en panini. Que se nos ha muerto el colega. Se nos murió el colega. Mira, se quedó así. En fin. Vamos a seguir nuestro camino. A ver si podemos. Y Sol Cairn es un reino del olvido. Lleno de almas atrapadas de muertos mortales. Cuando un alma es capturada por una gema de alma negra. Se transporta aquí para vagar por la eternidad. Ostras, qué putada, ¿no? Ostras, tú. Qué putada. Aprovecha eso sí para llenarme la botellita de agua. Deberíamos comer ingredientes. Eso también, ¿eh? Eso también es verdad. Pero bueno, vamos con Freilis. Que el pobre se ha quedado... Se ha quedado heladito. Y vamos a continuar. Yanesa. Vamos a continuar. Que estamos... Estamos ya aquí al lado. Gente, encuentra el campamento. Los seductores. De hecho, yo creo que ya deberíamos tomar un poco de altura. Diría yo. Porque tienen que estar por aquí abajo. Así que vamos a pillar a altura. A altura de nuestra aliada. Los tíos estos estaban un poco así OP. Si no me equivoco. Y... Y cuidado con el caballo. A lo mejor aquí hay otra... Otra zona. O quizás no. Vale, vale, vale. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo he visto. Vale. Aquí me van a ver, pero muchísimo, ¿no? Y aquí... Aquí puedo pasar más desapercibido. Vale. Uf, uf. F5, ¿cómo no? Vamos a intentar pillar un poquito. Esto me lo tengo que colocar bien, tío. Para hacer las cosas rápido. Que esto no puedo tardar la misma vida siempre en mirar las cosas, ¿sabes? Amortiguar es lo que yo quiero ahora mismo. Así que venga. Y vamos a ello. Ilusión nos aumenta un poco y... Creo que hemos fallado. Hemos vuelto a fallar. También hemos fallado. ¿Qué pasa aquí? Ahí no hemos podido fallar, ¿no? Discreción aumenta. Vale. Estamos diciendo que es por allí. Ahí sí le hemos dado, ¿eh? Son duros, ¿eh? Son duros. ¿Cómo ha esquivado, no? ¿Cómo ha esquivado la colega? Ahí le hemos dado otra vez. Pero no caen. Son durísimos. Hombre, que sí hay. A ti te lo voy a decir yo. A ti te lo voy a decir yo, chaval. No te he dado. O sea, ¿estoy disparando a alguien que no debo o qué? No me estoy enterando de nada, ¿eh? Voy a bajar, creo yo. A ese sí que le he dado. O a esa. Hemos fallado también, tío. Qué malo eres, ¿no? Vale, ahí sí que le hemos dado. No es fácil, ¿eh? En carrera, madre mía, chaval. Vale, vale, vale. Aquí está el objetivo. Vale, vale. Hay que cargarse ahí a esta. ¿Arde? No hace frío, pues arde. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, me he cubierto, tío. Le he dado a cubrirme. ¿Qué dices? Reinicio, gente. Reinicio. Me cago en todo. Vale, hay que hacerlo mejor. Creo que teníamos aquí un de estos. Vale, vale, vale. Vamos a ser inteligentes de nuevo. Vamos a darle a amortiguar. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos a usar la cabeza y vamos a pillar ahora pociones que creo que tengo por aquí y vamos a aumentar el porcentaje. Primero las flechas. No puede que usemos esta flecha que es una mierda. Vamos a usar la dorada que hace un 15 daño. Esto un crítico mete tela de daño, ¿no? Perfecto. La de hacerlo 10. O sea, la dorada es la leche. Y luego, por otra parte, creo que tengo algún brebaje que me aumente un 20%. A ver, eso tiene que estar aquí. Vamos a poner el tipo que va a ser magia, poción, salud, veneno. Vale, a ver cómo es esto. Veneno, lógicamente, no es. Salud tampoco. Poción de disparo certero. Esto es un 20%. Solo tengo una. Y fijaos lo que vale, ¿no? Vale 96. Pero tenemos más daño durante 60 segundos. Vamos a usarlo. Y vamos a correr ya F5. Porque no me arrepiento de lo que tengo. Vale, eso no ha llegado una mierda, ¿eh? Eso no llega. ¿Qué pasa con estas flechas? ¿No llega? ¿Pesa mucho más o qué? Tampoco le he dado. Vale, ahora sí. Bueno, le he quitado bastante. Vale, es que veis cómo caen, ¿no? Caen como muy... Vale, muertísimas. No le he dado, tío. No, 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 no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Vale, vale, esa te la he llevado. Esa te la he llevado, amiga. Aprovechamos, aprovechamos. Aprovechamos. Le he dado allá en esa. Vale, 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 vale. El caballo no, ¿eh? El caballo no, ¿eh? El caballo no, muerta. El caballo no, buenísima. ¿Muertísima? El caballo no. Ahí está, buen caballo. Buen Freddy's. Madre mía, qué cot le ha metido. Te salvaré, te salvaré. ¿Dónde? Atrás. No, 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 no. Uy, 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 no he muerto de milagro. No he muerto de milagro, colega. Total, ¿eh? Estoy aquí en una zona súper jodida, tío. Ahora. Madre mía. Chaval, arco oscuro, qué guapo. Bueno, la verdad es que no es muy chulo lo que digamos, pero ahí está, ¿no? Vale, vamos a pillar esto. Un de esto de piel. Vale, aquí tenemos las botas. Tenemos un cuchillo, una daga oscura. Que hace 16 de daño. Las flechas doradas que hacen 15, lo mismo. Flecha, o sea, la dorada que es la mía, ¿vale? Y la oscura hace más daño, 17, tú. Yelmo. Este yelmo me mola más que el otro, creo yo. Vale, las mangas estas, ¿ok? Vale, pues vamos a pillar. Joder, ¿qué haces, Pablo? Vamos a pillar todo esto. Vamos a curarlo. Y madre mía, Freddy's. Qué grande Freddy's, ¿sabes? Qué grande, qué grande Freddy's. Vale, vamos a aprovechar con el tema de los encantamientos. Lo que era de cura. Que era esto. Vale, vamos a ponerlo en tal. Ahí está, curamos a Freddy's. No sé cuánta vida tiene Freddy's, el pobre. Pero lo curamos bien. Y a la otra también. A curarla. Venga, va. Vámonos. Vale, vamos a recoger todo lo que haya por aquí. Armadura de cuero, me lo llevo también. Las botas de cuero, venga, ¿por qué no? Vamos a pillar la canzúa, el guantalete de tal. Lo tengo ya. Pero vale, un hacha de guerra. Mira cómo es. Un hacha de guerra es a una mano, entiendo, ¿no? Porque es chiquitilla. Vale, y oro. Lo hemos dejado el pobre desnudo. Era un callita. Pero son guerreros. Como ya hemos leído, son guerreros que se hacen pasar, ¿no? O sea que, ojo. Vale, esto lo tenemos. Vamos a leerlo. Vamos a aprovechar y lo leemos. Es un trabajo siniestro este, pero bien pagado. Cada... Busca más detalles sobre la nueva pista de los bandidos. Encuentra el campamento de los seductores de Esbarij. Qué guapo, ¿no? Vale, cada pocos días llega un mercader al galope, indefenso como un niño. Los seductores hacen lo que debemos y le aligeramos de parte de la carga, antes de dejarlo machar. ¿Qué menos? Lo de trasladarnos al norte es lo mejor que podíamos haber hecho. Que a Rizad se lo queden esos bebedores de leche de Carrera Blanca. Los santos, como se hacen llamar, imagino que seguirán atormentando al pobre diablo en el camino de Marcat. Esbarij se retrasa esta vez. Me pregunto si habrá encontrado algún peligro inesperado en el camino del oeste. Claro, ahora están con Esbarij, que será otro comerciante. En el camino del oeste. Ok. Necesitamos un golpe de suerte. Si no nos pagan pronto, mucho me temo que los demás... No querrán quedarse mucho más. Esperemos que esta vez salga bien. Uyuyuy. Vale, pues perfecto. Ahí lo tenemos. Lo pillamos, por supuesto. El escudo. Mira qué chulo el escudo y qué extraño. Qué guay, ¿no? Vale. Esto también lo pillamos. Una maza oscura. También está chula. El oro, 25 reflexiones heréticas. Vale, vamos a leerlo también. Reflexiones heréticas. El fanatismo es una abominación que debe erradicarse de la isla temblorosa. No podemos permitir que esa impía creencia contamine un alma más. Nos llamen herejes por nuestra falta de fe. Aceptamos ese nombre de buen grado. Y es más, nos sentimos honrados por él. Porque no es herejía decir la verdad. No es herejía levantar la voz contra un señor injusto. No es herejía tomar las armas y actuar en defensa de la auténtica fe. Nos llaman los herejes de las islas temblorosas. Pero no hay herejía alguna en nuestras palabras. Solo decimos la verdad. Nuestro señor, Cheogorad, no es más que un hombre. Es de carne y hueso. No es un dios ni, desde luego, un príncipe daédrico. No existen príncipes en los reinos de los Daedra. Solo viles servidores como los devoradores que convocamos para que hagan nuestra voluntad. Cheogorad, el falso, es un déspota loco. Tras años jugando con la magia negra y tratando con los Daedra, se ha vuelto loco. No es un señor digno y mucho menos divino. Pervierte las enseñasas de Arden Sul, el que dio la sangre de su corazón. Cuando la razón de nuestra causa sea conocida entre todo el pueblo, los expulsaremos de Nueva Sheod y pasaremos a cuchillo a ese monstruo. Esparciremos sus miembros a los cuatro miembros. Miembros, joder, a los cuatro vientos. Dejaremos su cabeza en la colina de los suicidas y quemaremos su corazón en las llamas de la libertad. Sus entrañas serán pasto de los perros. Haremos que todos los habitantes de las Islas Templorosa lleven la túnica de los herejes, con las que, bueno, estos tíos, ojo, cuidado, ¿eh? Con las que nos identificaremos como genuinos no creyentes. El pueblo volverá a la naturaleza y aprenderá a vivir entre las criaturas salvajes, como hacemos nosotros. Y entonces, al ver la pureza y la sabiduría de la vida que llevamos, nos alabará como salvadores. Sí, que tú te lo has creído, amigo. Que tú te lo has creído. Enseguida. Qué cosa más fea, ¿no? Igual los otros estaban bien, pero este... Ah, claro, es que es un yelmo de piel. Quería que era... Quería que era de los saqueadores estos. Ok, fuera. Ok, pues el líder liquidado. Esta flecha para mí. Y por aquí tiene que haber alguien más. Eso lo sé. Allí al fondo hay algo. Estoy yo ciego. Creo que hay algo, me parece. Vale. Vamos a relajarnos un poquito. Vamos por aquí. Y vamos a ver qué tenemos. Porque allí tenemos algo. Y además me cargué yo aquí a alguien. Que no creo que esté aquí. Esto simplemente eran unas piedras. Pero sí que me cargué a una muchacha por acá. Así que... Tiene que estar. Aquí está. O sea, hay unas cuantas flechas. Pero alguna le di. Más o menos. O se murió de aburrimiento. Vale. Tenemos esto. Tenemos esto. Ganzúa. Ok. Maza de orco. Oro. Y ya estaría. Ah, bueno. Ojo. El yelmo este de piel es bastante interesante. Vamos a pillarlo, en verdad. Vale. Y aquí tenemos otra araña. O sea, ya tendríamos dos. Que no me gusta mucho la araña esta. Pero bueno. Otra masa oscura. La vamos a pillar. Un tambor. ¿Será un artilugio mágico de... De lo de los lobos? Pues no creo, ¿no? Piel de ciervo también lo pillo. Y bueno. Ya no me entra más nada. Así que vamos a hacer un poquito de limpieza, ¿no? Anillo. Atuendo. Botas. Col. Esto que es. Danza de fuego no me interesa. Nota de un magabundo sobre un tesoro escondido. Poción de curación. Y esto vamos a leerlo. Dicen que hay un extraño tesoro escondido en la cueva de la deriva de cristal. Me lo ha contado un mercader arruinado que quería salvarle el pellejo. Voy a enviar a alguno de los muchachos a ver si la historia es cierta. Si lo es, habrá que asegurarse de que los santos no lleguen antes. Nuestro benefactor se alegrará. Ok. Pues vamos a pillarlo también, por supuesto. Me quedo con estas páginas al menos de momento. Y no me cargué a nadie más aquí. Quería que sí, pero ya veo que no. Vale. Vamos a dejar algunos objetos. Por ejemplo, de aquí. Los que más pesen. Peso. Vale. Los que más pesen, no. En cuanto a peso, venta, Pablo. En cuanto a peso, venta. Por ejemplo, esto de aquí sería este peso venta. Por ejemplo, el hacha de guerra oscura. Claro, todo esto es súper interesante. Vamos a ponernos aquí mejor. Y tendríamos este martillo nórdico. Que claro, lo pillé sin querer. Así que lo dejamos caer. Y yo creo que ya podríamos andar tranquilamente. Así que dejamos eso ya cuando encontremos un poquito más de peso. Quizás. Bueno, a lo mejor es aquí, ¿no? Botas de seductor. Armadura. Esto es lo que yo buscaba. Mira qué chula. Se parece a la de Kratos, ¿no? Un poco. ¿Puede estar esta bastante guapa? Ah, no. Esta es la parte de arriba de las tetas, ¿no? ¿Entiendes? No lo sé. Llave de jaula de seductores. Flecha, tal. Y poción. Ok. Y seguimos andando bien. Así que guay. Podríamos dormir un poco por aquí. Pero es que hace mucho frío. Esto para mí y esto para mí. Estupendo. Siempre está bien mirar por aquí qué es lo que hay. Y por aquí nada. Abrimos la jaula. Por aquí. Ahí está. Y... Está bien. Supongo que te habrán enjaulado esos bandidos. No estarás herido, ¿verdad? Eres el segundo bicho de tu especie que me encuentro últimamente. ¿Vale? ¿Quieres venir conmigo? Dejarte aquí sería tal. Seguramente sea una mala idea. Pero puedes seguirme, ¿vale? Pues esto. Vale, vámonos. Venga. Y ahora me sigue el bicho este extraño. Espero que no se muera tan pronto. A ver cómo ataca, ¿no? También tengo curiosidad. Vale, pues esto hecho deberíamos ir a Ventalia. Sería lo suyo. Así que vamos a irnos a Ventalia, gente. Vamos a llamar a nuestro caballo. Perfecto. Y vámonos... Hacia... Ventalia. Vale, Bernal ya está por arriba. Deberíamos irnos a Ventalia. O sea... Vamos a irnos para acá. O sea, siguiendo este camino un poquito a la izquierda. Si no me... Si no me entero mal. Así que venga, vamos a darle. Que hemos pasado ya mucho tiempo con el frío. Y por aquí ahora ya a la izquierda. De hecho, aquí tenemos un cartelito que nos va a ser de bastante utilidad. Donde vemos que... Y tal... Eh... No veo una mierda. Me cago en todo. Ventalia, sí. A la derecha. Y Riften también. O sea, por aquí también se va a Riften. Por este camino. Pero bueno. Primero llegaremos a Ventalia que está más cerca. Así que guay. A ver por aquí qué más tenemos. Vale. Tenemos aquí una zona. Curiosa cuanto menos. No sé qué es esto. Pero parece como algo importante. Por allí tenemos más cuevas y tal. De hecho, ahí hay algo. O sea, ahí hay una cueva fijo. No porque lo hayan mirado en el mapa. Sino porque, joder, se ve con la luz, ¿no? No veo a nadie. ¿Estará en la cascada? Ojo, eh. Ojo. Secretillo. Espero que no me bugueo. Ahí está. Secretillo por aquí. Cofrecillo por allá. A 27. De mierda. Esto, esto. Y ojo lo que tenemos aquí. H de combate. De acero ardiente. Y ahora sí que sí. Tengo más... Tengo demasiado peso. Así que nada. Ahora sí que sí. Vamos a soltar. Vamos a soltar basura. A ver. Tenemos esto por aquí. Tenemos esto otro por aquí. Ah, mira. Este es... Este es un 15, ¿eh? Tampoco es mucho... A ver qué mal objetivo haciéndole perder 10 puntos. Eh. Tampoco me convence. Ya tengo de eso, creo. Eh. 310. 310. 310. Pero es un 15. No sé yo si merece la pena, ¿eh? No sé yo. Para eso prefiero quitar, por ejemplo, las botas estas de cuero. De cuero. Que son un 13. ¿Cuánto pesa? Ah, bueno. Esto lo dejo. O sea, lo dejo caer, me refiero. 1 y 2. Luego la piel esta también estaría bien dejarla, ¿no? Peso 2. Bueno, tampoco pesa mucho. Y luego estaría el acero. Y el yelmo este. Que este ya es más interesante. Y me lo voy a dejar. Piel del oso. Peso tal. Vale. Pues... Venga, me voy a dejar también la grasa esta de... La piel. Venga, me dejo la piel y fuera. Y fuera con la piel de lobo también. Ya está. Ya puedo andar un poquito más rápido. Y a las malas dejamos el hacha ese. O sea, si encuentro más cosas. Cosa que dudo. Eh... Dejo el hacha y ya está. Vale, aquí podríamos pasar la... La noche. La noche. Pero yo creo que llegaremos a Ventalia antes. Anda, pero si tenemos aquí una especie de pueblo. Qué guay, ¿no? Vale. Aserradero de Enga. Nuevo descubrimiento. Vale. Había una cosa interesante que era... Equilibrio de poder. Encuentra el campamento de los seductores de Svaring. Vale. Encuentra el campamento. Vale. Pero luego había otro de varios. Por ejemplo, esto. Investiga la cueva de la deriva de cristal. Encuentra que es en la capilla de Perite. Esto lo tenemos que hacer también. Y ya estaría. Vale. F5 por si acaso. Y aquí entiendo que no hay nadie. Bueno, nadie al menos despierto ahora. Vale. Y aquí habría que hacer. Campamento de los seductores. Cueva de agua de bronce. Y cueva abandonada. Encuentra el campamento de los seductores de Svaring. Y por qué no... Por qué no he llegado aquí, tío. O sea, ¿qué pasa? Se ha bugueado esto. Vamos a ir para allá un momento. O sea, ya sé que estoy al lado de Ventalia. Pero vamos a ir para allá un momento. Porque quiero terminarlo. A lo mejor es una especie de cueva o algo. Pero la cueva la he encontrado. O sea, he entrado por una cueva. Y he salido por otra. No, ¿no? Vale. Entonces a lo mejor me falta... La cueva esta de arriba, ¿no? Puede ser. Los caballos en los carruajes tirados por ahí. No sé qué ponía. A ver. Claro. Cueva abandonada completada. Y cueva agua bronce. Vale. Pues... No sé muy bien esto, ¿eh? Aquí tenemos peña. Hola. ¿Quieres luchar? Me va a reventar, ¿eh? Me revientan. Me revientan, ¿eh? Me revientan, me revientan. Me revientan, me revientan. Corre, corre, corre. Bueno, bueno, bueno. Estoy horrible. Me revientan, me revientan. Salta, salta. Salta, salta. Buena, buena, buena. Tenemos la altura, tenemos la altura. Tenemos la altura, gente. ¿Qué pasa? Venga, pilla. ¿A las malas? ¿Eh? ¿Qué me está haciendo? Nada, yo no sé cómo me voy a cargar a estos tíos. Con paciencia. Vale, 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 vale. ¡Oh, chaval! Es que aquí con el frío y todo el rollo se me gasta esto muchísimo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Tengo miedo. ¿Qué no? Yo sí me echo para atrás, chaval. Hay alguien que me está disparando con el arco. Ahí está, lo estoy esquivando. Pero no veas. Sí, sí, por aquí, por allá. ¿Sabes? Por aquí, por allá. Nada, nada. A flecha que vamos, ¿eh? A flecha que vamos. Y se larga. Y se larga también. Me cago en todo. No te muevas. No te muevas. ¿Pero quién me ha dado? ¿De dónde? Nada, nada. Nada, que estoy medio muerto. Que me quedo pillado. Ese es el del arco. Ya te he visto. Asqueroso. No le he dado, tío. ¿Por qué fallo todo? También te he dado. ¿Vale? ¿Vale? En la cabeza. Crítico. Pero qué más fuerte que yo, ¿sabes? Vale, bien. Guau, chaval. No me queda nada, ¿eh? Bien. Esquivado. Quería que se iba a mover. Vamos, crítico. Pilla, tonto. ¿No te da? Hola, ¿qué tal si te matas? O sea, ¿qué tal? Vale. Así no, pues te he matado. No, no, no. No lo he matado, ¿eh? No lo he matado, no lo he matado. Sí, lo he matado. Nada, nada. Me siguen disparando. ¿Y este tío? Está el sareto. Eh, lo dudo, ¿eh? Lo dudo de todas formas. Nada, nada, nada. Que están locos. Están locos. ¿Ese quién es? Venga, a tu casa. ¿Esta quién es? ¿Dónde está la chica? Como haya muerto la chica, lo flipo, ¿eh? Que espero que no. Tassar el errante. Ostras, el pobre este creo que es bueno, ¿no? No sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. He encontrado aquí una zona muy buena. Sí, sí, yo soy de los nórdicos, amigo. ¿No le da? Tío, ¿por qué fallo tanto con la flecha, sabes? Seuctor oscuro guerrero. Qué malo eres, Pablito. Venga. Huelga eso, crack. Eh, yo no sé si la llanesa está muerto o no, ¿eh? Es que si no cargo partida, ¿eh? O sea, no. Venga, va, 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 va. Pero ¿y el tío este? Le he dado, le he dado a... ¿A quién le he dado? Venga, tío, está quieto un momento. Es que además entre que no veo nada porque... Es que no veo, de verdad que no veo. ¿Ha muerto? Vámonos. Vale, vale, vale. Ya me atrevo, ya me atrevo. ¿Dónde está? ¡Hala, hala, hala! Quítame. No, no, no. No me seas tan agresivo, amigo. Se han enfadado. Vale, 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 vale. Eh, no, porfa. No, porfa, ¿eh? Párate. Párate un poco, párate un poco. Venga, este está ya medio muerto. Sí, sí, que no me mueva, dice. Venga, va. Va por el tonto nabo este. Venga, venga, venga. Ahora que no tienes el hacha esa. Crack. Es que el daño que hace el colega, ¿sabes? Con el escudo y todo. Con el escudo y todo. Campamento, derrota a Svary. Registra el campamento de los seductores. Daga oscura. Diario de Svary. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a leer esto de todas formas. Así ya no lo tenemos que leer. Pero, seguimos haciendo lo que nos manda Thoron. Nuestro acaudelado benefactor. La relación con él ha empeorado, pero aún nos paga. Con generosidad por registrar las caravanas que pasan por la región. En busca de cosas raras o con el menor indicio de magia. Thoron es un conjugador poderoso. Pero también está como un cencerro. Últimamente se muestra cada vez más descontento con lo que le llevamos. Sospecho que esos arrogantes de los santos han hecho algo para granjearse su favor. Todos tenemos miedo de lo que puede pasar el mes que viene si, cuando nos veamos, no aprueba el botín que le llevamos. Para mí que todo el tiempo que pasa encerrado en esas alcantarillas ha terminado por volverle loco. Hace solo unos meses parecía que le gustaban de verdad las pinzas y los calibres oxidados que le llevábamos. Lo único que necesitamos es encontrar el pedazo de basura que en su mente de lunático pueda servir como puente. Ojo, ¿eh? Servir como puente. Como repite siempre. Y volverá a llenarnos los bolsillos. Ok. No he entendido mucho, pero vale. Bota de seductor. Vale, voy a tener que dejar cosas. Ahora sí que sí. Aleta de no sé qué historia. Me la quedo. Flecha dorada me la quedo. Esto también me lo quedo. El hacha oscura. El hacha oscura me la tendría que quedar también. Me cago en panini, tío. El oro y el yelmo del seductor oscuro, ¿vale? O sea, tengo ahora una maldita brutalidad. Y Yanis... Baja por mí. Relájate. 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 ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y por qué no me va el puto escudo, tío? ¿Pero y este tonto? ¿Tal sal el errogante? ¿Pero y este tío? Es que además, como peso ahora, no me puedo mover bien. Ya me he hartado de... La araña esta es una mierda, también te digo, ¿eh? Venga, para atrás. Vamos a darle. No puedes ganar. ¿Que no? Toma. ¿Que no puedo qué? Dijo el hombre ahora... Sangrando a tope. Vale, perfecto. Vamos a pillar... Ojo que... Ojo, no. Ajo. Pero ojo que creo que tiene cosas interesantes. Biografía. O sea, este era un comerciante, el pobre. Brebaje de destrucción. Brebaje de vihor. El rescate de Zarek. ¿Qué cojones es esto? Vamos a leerlo. El rescate. Relatos antiguos de Duenmer. Tenemos a tu hijo, leyó. Muy pronto nos pondremos... Ah, pero esto es un relato, ¿no? Y así fue. Tal vez... Ah, ¿por qué no me lo quedo? Está guay para leerlo. Espada orca. Nada, no me interesa. Piedra, huevo de pez. La reina loba. Es que es el libro 2, ¿sabes? O sea, no tiene mucho sentido. Pero bueno. Si lo quiero pillar. Ramita de cardo. Ok. Espada orca tal. Y... Y no habría más nada. Así que es basura. Voy a dejar cosas... A ver, es que se supone que tengo que tener a la chica. Y yo la chica no habrá muerto, ¿no? O sea... Solo digo una cosa. Si no reinicio, gente. De verdad. O sea, no ha podido morir. Paso largo, ¿qué era? Pasos de fantasma, tampoco. Rematar sangre, salvar zona de caída. Tampoco era paso largo. O paso fantasma. No me acuerdo. Paso fantasma, quizás. No, era paso largo. No. Yanesa. ¿Qué dice, Yanesa? Ni de coña, ¿eh? Nada, nada. Ni de coña. Entiendo que... Que es una broma. ¿Sabes? Entiendo que es una broma. O sea, no, no puede morir. No puede... Es que porque se mueren, tío. Pues nos llevamos a otra. O sea, Yanesa ha estado bien con nosotros. Y ya está. Es que tampoco puedo decir más nada. Es que es el juego. Es que se nos ha muerto. Pues tendremos que tener más cuidado, ¿no? Tampoco... Tampoco... Es en plan de estar... Tío, pero es una putada, ¿eh? Vale, había más peña por ahí. A ver si puedo encontrarlos. Pero es que él nota este que era... Ha conjurado o algo, ¿no? Vale, aquí tenemos a alguien más. Biografía de esto. Esto no lo he leído, ¿no? De Varencia. Ah, no, sí, sí. Este es del atuendo, ¿vale? Luego, aquí tenías a uno. Y aquí tenías a otro pringao. Que está aquí. Espada oscura. Vale, me gusta. Flecha oscura. Y yo, Yanesa, tío. Que me molaba un montón. Yanesa. Que Yanesa es crack. Yanesa es crack. Bueno, pillamos todo esto. Y espero que algún día regrese con nosotros. Yo no le voy a robar ni nada. Y por ahí tenemos más cosas. Vamos a acercarnos rápido. Además, ¿dónde está el caballo? Vámonos. ¿Esto qué es? Qué cosa más rara, ¿no? Vale, y tenemos aquí pergaminos. Corazón de Draedra, tú. ¿Qué dices? Arco oscuro. Lo que me faltaba. Qué guapo. Calavera de troll. Y buscar en hawker. Colmillo. Venga, y ya que estamos. Ya está. Vale, el tema de la comida también sería interesante. Vamos con Freydis. Y ahora que sí, que sí. Vamos a Ventalia, ¿no? O sea, qué maldita locura. Mira la araña, tú. Espérate que a lo mejor se me muere también, ¿sabes? Por la cara. Creo que había que bajar. Así que eso vamos a hacer. Y madre mía, tú. Madre mía. Ha sido un combate bastante meh. Porque me superaban números. Y eran más poderosos. O sea, simplemente eso. Vale, sigamos por aquí. Ok. O sea, eran muy poderosos. Es que claro, el nivel no es el que yo tendría que tener. De hecho, ya de por sí es complicado. Y como yo tengo ahora más nivel del que tengo. Y no tengo las armaduras que debería tener. Pues normal que me hagan más daño, ¿sabes? Ni la magia, ni los encantamientos. Porque yo ahora mismo estoy un nivel... ¿En qué nivel estoy? Fíjate. Estoy en un nivel bastante potente, ¿no? Vamos a ir full... Full magia y full cosas. Vamos a subir un poco el aguante, ¿o no? Mira, ya estaría. Vale, es que fijaos. Estoy en el nivel 22 ya, ¿sabes? Ilusión. Vale, podemos mejorar algunas cosas. Como por ejemplo, elocuencia todavía no. Armadura ligera sí que lo podemos mejorar. Vamos a mejorarlo ya. Y así tenemos un poquito más. A medida, esto nos va a quitar un poco de peso. Que no me he fijado cuánto es, pero nos va a mejorar algo. Conjunto. Ah, esto es lo que me mejora. ¿Y esto qué es? 25. Ah, bueno, esto también. Vale, ¿y esto qué es? Armadura ligera no pesará nada y no te ralentizará cuando la lleves. Lo ves, o... Estaría bastante bien. Arquería. Fijaos, un 60% más de daño. Me va a dormir bastante bien. Disparo crítico de esto. Mano firme. Esto no, porque creo que se buguea. Así que eso estaría bien. Y esto también en un futuro. A una mano. También podemos hacer más daño con las espadas. Vamos a ello. Postura de combate. Los ataques de poder con armas. A una mano cuestan un 25% menos de tal. Que ya lo tengo. Y luego carga crítica. Poder realizar un ataque de poder a una mano que inflija el doble daño crítico. Mientras sprintas. Creo que deberíamos hacerlo. Así que venga. Y ataque salvaje. Decapitar a tus enemigos. Pues venga, vámonos. Y ya estaría. Ataque paralizador. No me interesa tampoco. Así que guay. Luego también tenemos aquí lo de bloquear. Que podemos bloquear un poquito mejor. Podemos también bloquear... En el momento. El tiempo se ralentiza. Pero como digo se puede buguear. Así que no. Golpe de poder. Capaz de dar un golpe con el escudo. Y ya soy capaz. Pero venga, lo voy a pillar también. Golpe mortal. Hacen 5 veces más daño. Que guapo, ¿no? Vale. A ver. Tampoco entiendo que haga mucho daño. Pero bueno. Las flechas no te hacen daño. Puede estar bien. Pero bueno. Armadura pesada. Herrería. Herrería me interesa bastante. Pero tenemos que ponernos. Y restauración. Hemos mejorado algo. Así que. Vamos a intentar mejorar. Doble restauración. Que sería bastante clave. Y luego tenemos aquí recuperación. Evitar muerte. Por aquí recuperación. Se regenera un 25% más rápido. La magia se regenera un 25% más rápido. Esto está estupendo, ¿no? Restauración. Por la mitad de magia. Esto también sería bastante interesante. Regeneración. Sanan un 50% más. También es importante. Descanso. Ostras. Esto es clave. Descanso es clave. Lo siguiente. Bueno. De momento eso está bien. Hemos gastado muchísimos puntos. ¿Eh? Vale. Y había que irse para acá, ¿no? ¿Para qué he hecho eso? Para mostrar, ¿no? Que tengo muchas habilidades y todo el rollo. Vale. Ok. Vale. Por aquí vine yo. Y vi el campamento ese. Ok. Y tendríamos que tirar cosas. Pero no voy a tirar nada. Porque como voy a llegar ya a Ventalia. Pues ahí directamente puedo vender cositas al... Al de allí. ¿Vale? Al herrero de allí y todo el rollo. Vamos a ver qué pasa en Ventalia. Que claro. Ahí están los capas de la tormenta. Y a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre. Por aquí yo creo que no es. Exacto. Por ahí no tenía... Bueno, sí. Podemos ir por aquí para cruzar por el puente. Creo que sería lo suyo, ¿no? Porque Ventalia lo deberíamos ver más o menos ya. No lo vemos, tío. Estará detrás de las montañas. Así que vamos a seguir por esta zona. Pero necesitaríamos... Vale. Sí. Ya vemos el puente. Fijaos cómo es el puente. Pues venga. Vamos a ir por aquí tranquilamente. Veo lobos. Tío. Que Yanessa se me haya muerto. Es una putada, tío. Ojalá. Ojalá pueda revivir Yanessa o algo. Porque me molaba mucho, tío. Además la voz me mola un montón, tío. Me recuerda al Bloodborne incluso. No sé si será la misma actriz de doblaje. Ok. Vale. Ojo, cuidado aquí con los lobos que me pueden tirar, ¿eh? Con las cosas graciosas que pueden hacer. Dije dos horas de vídeo. Bueno, dije que se iba a ir el vídeo para las dos horas. Pero se iba a ir para las tres, ¿no? O muy cercano. Aquí nos habría dejado el carruaje. Ok. Como veis, nos habría dejado bastante bien. En una zona muy, muy, muy buena. Pero al final ha sido mucho más chuli. Al menos para mi gusto. Buenas. Él habernos ido. ¿Ese era un imperial? Porque tenían toda la pina. Estamos en ir a una boda en este extremo perdido del imperio. ¿Qué? Lo he dicho. Se casa Victoria Beach y una mercader muy bien relacionada con la compañía del imperio oriental. La prima del emperador. ¿Recuerdas? Con suerte estos presentes nos pondrán a buenas con ella. Cerraremos lo de las importaciones y conseguiremos una audiencia con el emperador. ¿Dónde? No sé quién habla, ¿vale? Me queda un poco loco. Pero... O... O sea... Me hubiese interesado conocer un poco más. ¿Y este? ¿Pasa algo? He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. Ok, dámelo. Se va a inaugurar un museo en Lucero del Alba. El propietario me ha pedido que reparta invitaciones a los... El Lucero del Alba, vale. Tengo que irme. Vale, ya iremos. Gracias, colega. Ya iremos. Vale, entiendo que con el caballo no podemos pasar por aquí. Así que... Vamos a hacerlo a magia. Esta magia es increíble, ¿no? Esta magia es increíble, ¿no? Tenemos más 75 de peso. Con esa magia. Pero claro, se nos gasta. Así que... También sería inteligente ponerte una capa. ¿Sabes? Y usar esa magia. Así que, en parte... A las malas puedes utilizar esas cosas. Aquí había un tema de la casa está de sangre. Y embrujada. Te comes mucha comida, contaminas nuestra ciudad con tu hedor. Y rehúsas ayudar a los capas de la tormenta. Ya están. No hemos tomado partido porque no es nuestra lucha. Eh, tal vez estos pieles grises no ayudan en la guerra porque son espías imperiales. ¿Pieles grises? ¿Espías imperiales? No puedes hablar en serio. Quizá te hagamos una visita esta noche, pequeña espía. Tenemos formas de descubrir quién eres en realidad. ¿Odias a los elfos oscuros? ¿Has venido a intimidarnos y obligarnos a huir? Que no, que no. No, no odio a tu pueblo. ¿Has venido a la ciudad equivocada, pues? Ventalia es un nido de prejuicios y mentes estrechas. Indigna de alguien como tú. Pero no es nada nuevo. A la mayoría de los nórdicos de Ventalia no les importamos en absoluto. Pero Rolf es el peor con diferencia. Le gusta emborracharse y pasearse por el barrio gris lanzándonos insultos de maravilla. Barrio gris. O sea, de elfos. Entiendo. A algunos de esos nórdicos les vale cualquier excusa para despreciarnos. Y no odian solo a los elfos oscuros. También tienen su mira puesta en los argonianos. Vamos. De hecho, cualquiera que no sea nórdico es un objetivo de sus agresiones. Súper racistas. Al menos son racistas con todos, ¿no? Vale, ok. Pues Subaris a Teron. Que tus viajes sean propicios. Y con tu espíritu. Vale. Pues... Pues, pues, pues. ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos... ¿Qué hora es? Por cierto. A todo esto. Son las 5 de la mañana, ¿eh? Deberíamos irnos a una caverna. A una taberna, quiero decir. Y dormir allí. Así que eso vamos a hacer. Vamos a aprovechar para usarlo de paso largo, ¿no? Creo que era esto. ¿Vale? Así que... Ahí está. Y no sé si esto es una taberna o qué es esto. Casa de tal. Invierno libre. Vale. ¿Tabernas por aquí? Es que no me lo conozco. ¿Entonces es cierto lo que dicen todos? Que Avento Aretino está realizando el sacramento negro. Que intenta invocar a la hermandad oscura. Venga ya, Grimbad. Siempre con esas tonterías. No, no, claro que no. Son solo cuentos. Bien. Entonces lo invitaré a jugar. Vive justo ahí. Voy a llamar a su puerta. No, niño. Espera. Ese chico. Esa casa. Están malditos. Entonces tengo razón. Lo sabía. Intenta que maten a alguien. De acuerdo. No lo negaré, niño. Lo que has oído es verdad. Pero Avento Aretino sigue un sendero oscuro. Sus actos solo pueden llevarle a la ruina. Bueno, ya basta. No hablemos más de esto. Soy la única amiga que necesitas. Uy. 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 Oye, de esa. Que te he oído hablar con Grimbad. Sí, es muy triste. Un joven. Avento Aretino. Perdió a su madre y lo enviaron a un orfanato. Uy. Qué putada. Y la gente ha oído cánticos extraños. Dicen que es el sacramento negro. El ritual para contactar con la hermandad oscura. El motivo por el que un niño quiere ponerse en contacto con un grupo de asesinos se me escapa. Pero está atrayendo el mal a esta ciudad. Yo creo que también te digo que ya lo está atrayendo un poco el Yard Ulfrig. Pero bueno. Tenemos que conocerlo y lo conoceremos en el próximo capítulo. Gente, de momento lo que yo quiero conocer... Ey. Es una... Es una posada, ¿vale? Vamos a guardar, por si acaso. En infa de elitro demente. O sea, vaya nombre, ¿no? Necesito que lleves algo. Ah, qué crack, ¿no? Qué crack. Vale, vamos a ver un momentín el mapa. Y a ver qué tenemos aquí. Estamos... Vale, estamos aquí, ¿no? Ah, mira. Residencia de Aretino, ¿vale? Casa de Brunwulf, que estaba cerrada. Niranjen House, Niranjen House, ¿vale? Pero no tenemos más nada por aquí. Tenemos que tener algo, ¿no? O sea, a ver, algún lugar de copas o algo así tiene que haber. Necesito que lleves algo, amigo. Necesito que lleves cosas porque es que yo no puedo con todo. O sea, es que es así. El escudo de nano, para ti. El de esto de cuero, también, para ti. ¿Cómo llevamos? Guau, chaval. Si es que tenemos mucho... Mucho peso. Peso, vale. Ya lo demás no pesa tanto. En cuanto a armas... También pesa... Ah, que no le puedo dar ya más cosas. Fijaos, no le puedo dar más porque... Se... O sea, porque es demasiado peso para la arañita. Lo cual no me extraña. Bueno, pues a las malas... No quiero que me lleven nada, ¿sabes? O sea, dámelo todo. O sea, a las malas... A las malas no me interesa. Paso largo, ¿vale? Vale. Vale. Vamos a ver un poquito más que tenemos por aquí, ¿no? Que deberá haber cosas acá. Vale. Esto nos da alteración aumenta. Genial. Esto nos lleva allí... Y por aquí tiene que haber algo, ¿no? Mensajero. No, lo siento. Vale. Nada. Por aquí, ¿qué tenemos? Templo de Talos. Normal que haya un templo de Talos aquí, ¿no? O sea, estamos hablando de... ¿Esto qué es? Candelarhor. Vale, Hal. Vale, salón de... Candelario o algo así. No lo sé, pero esto tiene pinta de taberna. Si necesitas algo, avísame. Debo de tener una taza limpia en alguna parte. Ok, no sé quién me habla. Pero, vale. ¿Y tú quién eres? Me convence. Si buscas contratar al mercenario más fuerte de Skyrim. Apostaría que tu búsqueda ha terminado. No... O sea, me convence y a la vez no me convence. ¿Cuánto dinero tengo? Dos mil trescientos. Los mercenarios son comunes en Skyrim. Pero encontrarás pocos tan sólidos y fuertes que yo. Susana. Oye, 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 Susanita. Susanita. ¿Cómo puede él de odiar a los elfos oscuros cuando sabe tan poco de ellos? Y tanto, ¿no? Depende. ¿Tiene sed, hambre o las dos cosas? Las dos cosas. Vale. Ok. Tiene por aquí cosillas y tal. Le podría vender cosas también. El vino alto, por ejemplo. Se lo voy a dejar. Y todo lo demás creo que no. Lo demás me lo voy a comer yo y punto. Es mejor no ir solo por los caminos de Skyrim. Vale. Voy a aprovechar para seguir corriendo por aquí, ¿no? Se van a poner soldados del ejército de los capas de la tormenta. Hasta que recibí un espadazo en el pecho. Hasta que recibí un espadazo. Ok. Ok. Ok, ya hablaremos con ellos en el próximo capítulo. Ahora mismo lo que más me interesa es... Bueno, aquí hay zonitas. Aquí hay zonitas interesantes, ¿no? O sea... Vamos a ver qué hay aquí. Llámamelo. Bueno, 255, ¿sabes? Me he acojonado. Me he acojonado con la oda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me ha visto? Se ha bugueado. Ah, este. ¿Dónde estaba? Estaba bugueado. Nada, nada. Me matan. Me matan. No, no, no. Vamos a relajar. A ver, ¿dónde están los que me están hablando, tío? Pero... Bueno, bueno. Que me hablan en inglés. Por si no lo entendí, ¿o sabes? Por si no lo entendí, me hablan en inglés. Aquí está. ¿Qué tal si te doy algo de oro para que mires hacia otro lado? ¿Me habéis pillado? Pagaré la recompensa por atraparme. 51 de oro. Me rindo llevarme a... Vale. Pues te pago la... No, 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 no. Todo lo que he robado, no, no. Todo lo que he robado, no, no. Porque, a ver, yo he robado aquí un montonazo de cosas. Imagínate. Yelmo sector oscuro. No, esto no. Poción de curación. A ver. Yo he robado por aquí cositas. Sobre todo dinero. Claro, habrá dinero por aquí, ¿no? Oro y tal. Se llama oro. Vamos a buscarlo. Oro. Oro. ¿Cómo veo yo aquí el dinero, tío? No sé dónde está el dinero aquí, tronco. No lo sé. Pero vamos a quedarnos con algo que he robado. Por ejemplo. He robado Olaf y el dragón. Entiendo que eso no me lo quitarán, ¿no? O sea, que me quitarán lo que he robado ahora, ¿no? Si no está mal, ¿sabes? Vamos a verlo. Olaf y el ladrón. Ah, que me han quitado todo. Los cojones. Los cojones. Si te he pagado la multa, tío. ¿Qué dices? Vale, pues ya está corregido, ¿eh? Corregido. O sea, por la cara. Es que para eso la próxima vez soborno, ¿sabes? Vale, abrir puertas. ¿Esto qué? A ver, yo lo que quiero es dormir por aquí. Pero no quiero dormir gratis, ¿sabes? Soy marinera. ¿Qué dices, loca? ¿Y este? Este es el capitán tormenta que ahora ha bajado. ¡Helda! Recién hecho y buen queso. Por si quieres algo de comer. ¿Dónde puedo aprender magia? ¿No? Más sobre magia. Eh... Alquilar habitación. Estuve ya por un día. Perfecto. Pues hecho. Te llevaré a tu habitación. ¡Hambre! Alguien que me lleva a la habitación. Eso se agradece. Un poquito de hospitalidad. Vamos a seguir. Por cierto, tengo aquí la... Que asqueroso. ¿Es por aquí? Sí. O sea, ¿por qué se ha ido por arriba? ¿Es tonta esta o qué? ¿Por aquí? Condueño. Eh... Me estoy rayando un poco, ¿eh? Ah, es aquí, ¿no? ¡Aparta araña de los cojones! Tío, de verdad, ¿eh? No, no, si es que... De verdad, ¿eh? La puta araña. Tío. ¿Puedo pasar? Gracias. Tío, ¿y esta loca? ¿Un asesino suelto? A ver, me estoy rayando. A ver, no me raye, no me raye, no me raye. Déjame en paz. Tío, la araña esta es un coñazo. Un queso. Adiós. Silencio ya, hombre, a dormir. A dormir. Ah, a las 7 de la mañana, ya he perdido todo el día. Bueno, vamos a dormir. 7 horas. Madre mía, que jaleo. Vale, vamos a dormir un poco. Nos vamos a ir a... Bueno, me voy a ir a nada, a ningún sitio. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, como siempre. Muchas gracias por verlo. Estoy aquí con una armadura élfica. Clarifica, habrá que cambiarse. Y ya veremos a qué nos cambiamos. Así que nada, lo dicho. Un saludo. Y hasta más ver. Espero que os haya gustado, por cierto. Hemos hecho bastantes cositas. Voy a hacer un guardado. Y en cuanto a misiones, restaurar el orden. Averiguar dónde está la guardia del conjurador. Bueno, tendremos que hacer también esto. Lo de Thoron. Y esto también tenemos que hacer. Lo del alba. O sea, hay unas cuantas cosas ya que tenemos que hacer. Pero bueno. Hemos hecho también otras cuantas. El entierro postergado. Qué putada eso. Pero bueno. En fin. Y nos quedan todavía unas cuantas cosas que hacer. Que las vemos en el capítulo que viene. Y que además hablaremos un poquito con... Con el Yarl de aquí de Ventalia. Que ya sabéis que es el líder de los capas de la tormenta. A ver qué piensa de todo esto. Cuáles son sus inquietudes. Porque a lo mejor nos unimos a ellos. ¿Sabes? Yo ahora mismo soy full imperial. De momento. Pero a lo mejor con sus palabras de embaucador. Porque me recuerda un poco al malo del Red de Reemption. ¿Sabes? Pero bueno. En fin. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Gracias.